Los libros de Amónada Capítulo 1 El constructor de sueños El abuelo Adalberto era un hombre sabio, austero, introvertido. La huella del tiempo no había logrado quitarle aquel porte cortés y esbelto que siempre lo había caracterizado. Conservaba todavía una piel pulcra, dorada, que le daba a su figura un matiz de distinción casi monárquica. Una opaca pincelada de cabello de oro fino aún coronaba su rostro demacrado. Sus labios, delgados y pálidos, parecían callar mil y un fantasmas en la calma de la resignación. Su nariz, autoritaria, prominente, estaba enmarcada por una insondable mirada grisazul que dejaba vislumbrar su profunda sapiencia, seguramente cultivada a la sombra de largos pesares. Nacido en 1917 entre los varios hijos de una familia acomodada de Buenos Aires, había sabido convertirse en un eminente arquitecto durante los últimos años de la década de 1940. Sus impecables publicaciones sobre historia de la arquitectura argentina habían marcado un hito en el ámbito nacional. Adalberto, sin embargo, se desplazaba en un universo mucho más vasto, más excelso. Era un amante apasionado de las bellas artes, la música, la astronomía, las ciencias de la naturaleza y las religiones comparadas. Después de varias décadas como profesor en el Instituto de Alvear, había vivido retirado en la Patagonia donde, según decía, había intentado encontrarse consigo mismo, reconocerse y alcanzar el equilibrio para luego regresar a la urbe renacido en un hombre nuevo. Tuve el honor y la bendita suerte de que mi padre hubiera pertenecido a su grupo de alumnos predilectos, aquellos en los que afloraban los talentos latentes que él hubiese querido desvelar en los propios hijos que jamás había tenido. En su pasado, pesaba un doloroso divorcio desdibujado por un manto de silencio. Aquellos que no sabían ver su esencia lo estigmatizaban como una persona áspera, rigurosa, desamorada, pero lo cierto es que el hombre que yo conocí era un ser afable, generoso, sereno, que cuidaba de nosotros como si mi padre realmente hubiera sido su rebrote. Un erudito que necesitaba huir de la vulgaridad y prefería aislarse en su propio universo, lejos del ruido ensordecedor de las masas. Allí donde sus libros lo transportaran a destinos más sublimes, allí estaría él. Aún hoy puedo evocar intacta en mi memoria la biblioteca de su casa como la imagen de un recinto extraordinario donde los libros atiborrados encajaban unos en otros cubriendo desprolijamente las paredes, los muebles y gran parte del suelo. En el centro de la sala, un gastado sillón envuelto en mantas erguía como un trono digno de los palacios de cristal del Olimpo. Bajo sus pies, una imponente alfombra de piel resguardaba su conexión con la tierra. El gramófono, detrás de la escena, balbuceaba en forma cíclica siempre las mismas líneas de las sinfonías de Sibelius. Los aromas tibios y burbujeantes de los dulces caseros de tomate y rosa mosqueta se escapaban de las hornallas para mezclarse danzando con las fragancias de los aceites y pomadas que él mismo elaboraba para su botiquín. ¿Qué historia te parece que descubramos hoy? Solía preguntarme entre guiños. Entonces yo, una niña de apenas dos o tres años, exploraba con la mirada recorriendo los estantes y sabía que el libro que señalara sería precisamente el que él entregaría a mi madre para que ella luego en casa lo leyera conmigo sentada en su regazo. Tampoco olvidó la dicha que representaba para mí cuando los fines de semana él venía a visitarnos. Mi padre y yo lo esperábamos de pie en el andén desierto de la estación de la tablada y mi corazón empezaba a latir alborotado apenas la silueta sombría del tren de Aedo comenzaba a divisarse sobre el horizonte, al final de las vías. En cuanto la fatigosa máquina se detenía, Adalberto aparecería desde alguna de las puertas oxidadas del último vagón, siempre con su raído gamulán de cuero marrón y su portafolio negro desgastado. Envuelto en papel manchado de periódico, jamás dejaba de traer bajo el brazo un enorme disco de caramelo que él mismo preparaba para mí con azúcar quemada en su vieja sartén. Una vez en nuestra casa, mi madre nos esperaba al calor de la mesa con las patatas doradas y el pollo horneado sin sal para cuidar el corazón maltrecho del abuelo. Para que el cuerpo pueda absorber sin problema todos los nutrientes, siempre debemos prestar atención a la masticación activa tal como lo hacen los yoguis en Oriente, aclaraba él mientras rumiaba lentamente desmenuzando los trozos de comida hasta 40 veces. Nosotros que, comparados con él, dragoneábamos como fieras salvajes, nos quedábamos pronto con los platos vacíos, sentados a la mesa fascinados atendiendo a sus interminables relatos mientras él disfrutaba de su comida por varias horas más. Yo, personalmente, adoraba adentrarme en su universo de faquires y místicos, con tiendas y aventuras, quimeras y ciencias. Ya en mi adolescencia, durante una cálida noche de marzo de 1986, Adalberto se sentó a mi lado en el jardín mientras nos entreteníamos encendiendo unas linternas volantes. Recuerdo exactamente aquella fecha porque eran los mismos días en que yo comenzaba a cursar la escuela secundaria. Quizás así hayan sido las primeras formas de vida. Comentó mientras observaba cómo cada uno de los globos se elevaba hasta perderse en el cielo. ¿De dónde sabes eso? Pregunté admirada. Me recordó las descripciones del comienzo de los tiempos que aparecen en los libros de Amónada, explicó. ¿Los libros de Amónada? ¿A qué te refieres? Nunca escuché de ellos, exclamé sorprendida. ¿Nunca te conté de los manuscritos que llegaron a mis manos durante un viaje a Bangladesh? Preguntó asombrado. Yo me quedé mirándolo curiosa y en silencio. Quizás porque están tan frágiles, escritos a mano en bengalí, reflexionó. De todas formas, traen adjunta una traducción al inglés con notas. ¿Son manuscritos? ¿Verdaderos? ¿Los tienes? Interrumpí ansiosa. Bueno, en realidad son solo partes de unos manuscritos, aclaró. También contienen unas ilustraciones de estilo naif. Mis oídos no podían creer lo que estaban escuchando. Es gracioso, cabiló por un momento. La historia de una niña temeraria, educada por su abuelo adoptivo. Pero ya no recuerdo exactamente los detalles. Podríamos leerlos juntos cuando vengas a visitarme. ¿Te parece? En aquel momento, no pude más que sonreír de satisfacción. Cuanto me tentaba el hechizo de las andanzas de una nueva historia, manuscritos, traducciones, bangladés. Todo parecía ser sinónimo de una aventura legendaria y misteriosa. La aventura que, inesperadamente, terminaría por dar un vuelco a la cosmografía de mi vida. Los libros de Amónada. Capítulo 2. El destello olvidado. Pocos días más tarde, pedí entonces permiso para visitar a Adalberto y ver si él podía darme una mano con mis tareas. Mis padres estaban empecinados en que mi porvenir académico debería comenzar a desplegarse sin mácula. Mis calificaciones en matemática, sin embargo, se mostraban algo alarmantes. Ellos vislumbraban para mí un futuro brillante en algún campo de la ciencia, la vida asegurada con algún escalafón social. Yo, por mi parte, con apenas 13 años, todavía habitaba el mundo de los cuentos de duendes y hadas, los juegos de muñecas y las rodillas raspadas. Precisamente por esto fue que, aquel bendito día, el abuelo y yo jamás tocamos una hoja de mis trabajos escolares, sino que nos dedicamos sin descanso a hurgar en los rincones de su biblioteca rastreando el tesoro olvidado. Veamos, se dijo Adalberto, acariciándose la cabeza de pie frente al baúl donde finalmente logró redescubrir los manuscritos. Yo, mientras tanto, enfundaba en una de sus mantas, con una taza de té humeante entibiándome las manos, ya me había acomodado en el sillón. Muchas páginas se han perdido y las traducciones tipeadas a máquina están intercaladas. Pero quizás eso no importe para comprender la historia, explicó mientras iba rescatando las partes de los libros. Es extraño que se hayan conservado en tan buen estado después de semejante travesía. Pero parece un tipo de papel muy particular, aclaró, apenas acariciando las hojas sueltas. A mí, nada de eso parecía importarme mucho. Yo solo quería que empezáramos a leer. Fíjate, señaló, ya con los libros en la mano. Aquí en la traducción se aclara que las ilustraciones y algunas partes del texto son de la autoría del maestro Mohani. Sin embargo, hay muchos pasajes que han sido terminados por sus seguidores. Déjame ver, pedí. La primera imagen de las ilustraciones me cautivó de inmediato. Era el retrato de una mujer joven que, por la forma en que llevaba recogido su cabello, podía recordarme en algo a la princesa que había visto en la película de la Guerra de las Galaxias. El brillo de sus ojos, sin embargo, susurraba un mensaje magnánimo que poco parecía tener que ver con historias del celuloide. El abuelo, entonces, seleccionó lo que aparentemente era la primera página de las traducciones junto a la parte del manuscrito original que supuestamente le correspondía. Empieza por aquí, sugirió alcanzándome las dos hojas. Con las manos temblorosas, dejé de lado mi taza de té y tomé con cuidado ambas versiones para iniciar la lectura. Esta es la historia que está escrita en la memoria ancestral de todos y cada uno de nosotros, pronuncié en voz alta y clara. La historia que, sin embargo, no podrá despertar tan fácilmente porque yace dormida, amordazada por el tiempo y el olvido que nos han forzado a convertirla en recuerdos borrosos. Haciendo un silencio, levanté la mirada y vi que los ojos de Adalberto estaban fijos sobre mí, en señal de aceptación. Vamos, continúa, me indicó. Recuerdos que parecen salidos de cuentos fantásticos. Cuentos fantásticos que nunca han sido, nada más ni nada menos que el mismísimo reflejo de la realidad desfigurado por interminables eras de noches oscuras. Mi pecho había comenzado a desbordar, ardiente de intriga. Esta es la historia de los libros de Amónada. Adalberto suspiró impaciente. No entiendo, susurré. Sigue por aquí, me pidió entregándome otra página. La reina de las tinieblas anunciaba un título. Todo comenzó el día en que una chispa de luz se desprendió del gran sol central del universo y, arrullada en su latido amoroso, comenzó a flamear como una nueva existencia. En medio de esta maravillosa transformación, sin embargo, una segunda explosión inesperada perturbó el proceso armónico y la nueva llama, de un solo golpe, se separó en dos. Así, mientras la parte más grande se definió en un nuevo y poderoso fuego creador, la fracción más pequeña fue expulsada a una distancia tal que la dejó abandonada al descuido en la oscuridad, lejos del calor que emanaba su otra mitad. Fría y pasiva, estuvo a punto de extinguirse, más logró prolongar su fuerza. Su compañero, mientras tanto, intentaba darle calor para mantenerla con vida pero, al estar separados, la lánguida llama no era lo suficientemente fuerte para retroalimentarse. Fue entonces que el fuego mayor tuvo la idea que cambió la historia de los tiempos, cuando irradió, desde su propio cuerpo, miles y millones de pequeños destellos para que, más allá de su alcance, experimentaran amor, se recargaran de esta inmaculada energía y pudieran volver a él dándole la fuerza que mantuviera viva a su gemela. De esta manera extraordinaria fue que las primeras chispas divinas comenzaron a poblar los diferentes planetas, con el fin de cumplir esta enaltecida misión. La llama pequeña, sin embargo, apartada constantemente en las tinieblas, comenzó a enseguecer sin llegar jamás a saber del amor infinito que le estaba siendo enviado. Siempre al borde de la extinción, luchando incansable por su propia existencia sin encontrarla lo suficiente, descubrió un día, por accidente, que la macabra energía de su propio sufrimiento era, de alguna manera, lo que estaba prolongando sus días y, a partir de ese momento, resolvió que de este tipo de fuerza debería alimentarse. Escucha, agregó Adalberto, comenzando a leer una nueva sección. En este otro párrafo siguen describiéndola. Es en realidad la entidad más desalmada que haya existido y se recicla cada varios siglos. Su apariencia es la de una mujer extremadamente delgada, similar a un esqueleto cubierto con algo de piel gris. Ha elegido como morada un plano del inframundo, por debajo de las montañas del Himalaya, al final del Camino de las Anémonas. Está custodiada por unas feroces criaturas llamadas deidonas, mezcla de esfinges y arpías. Allí, se siente estéril en su trono húmedo y frío y permanece en la oscuridad, en estado catatónico, hasta que vuelve a regenerarse. Siempre rodeada de serpientes que se regodean por los restos pululantes de su cuerpo con el solo fin de recargarse de su energía lóbrega. Las serpientes son realmente la encarnación del mal, seres de vibración tan baja que no pueden vivir sin arrastrarse. La tenebrosa reina siempre se marchita, se hace cenizas y se regenera. Ella podría no volver a despertar jamás si los humanos no se dirigieran a su recinto a reclamar sus favores como lo han estado haciendo. Me recuerda la leyenda de la reina de la nieve, comenté. O la de los vampiros, respondió él. Fíjate en esto, bebe la sangre y la esencia de sus víctimas. Se las extrae con unas dagas forjadas en un metal precioso que cortan la carne humana con la precisión de un láser. Su funcionamiento se basa en un proceso vibratorio. Todo en el universo es vibración. ¿Pero de qué época son estos escritos? Cuestioné. Hasta donde pude saber, fueron escritos en la década de 1960, respondió encogiéndose de hombros. Aguarda. Aquí hay otro texto. Veamos, me dije. Este habla de Amónada. Lee. Lee. Amónada, la niña de las flores, nació en un pueblo aislado de la región polar del desierto de Chambá. Cuando tenía cuatro años en la escala de tiempo terrestre, su familia la entregó en tutela a su abuelo adoptivo. Osman, obviamente, leí este pasaje esbozando una sonrisa cómplice. Era una costumbre muy común entre los pueblos de Clarintia entregar a los niños en tutela cuando el trompo pendular revelaba en el oráculo que tendrían una misión especial que cumplir. Entre sus vidas anteriores, ella había sido una de las aguateras que cargaban los cántaros desde las fuentes hacia los jardines. Esta era la manera en que se regaban los inmensos jardines de la sabiduría. Los jardines escalonados del conocimiento. Piensa en los jardines de Babilonia, señaló Adalberto. El saber se siembra y duerme en tierra fértil hasta que comienza a despertar. Continúe mientras asentía a su aclaración. Si se desea que, finalmente, llegue a ser útil y nutritivo para sostentarnos, hay que cuidarlo y cultivarlo como lo hacemos con los alimentos. Muchas veces, el conocimiento también puede crecer oscuro y defectuoso y, de este tipo de saber, no se debe comer ni alimentarse. —¡Qué interesante! —exclamó él. Las mujeres aguateras eran niñas de corazón puro a las que, por la alta vibración de su esencia, se les permitía cargar los cántaros con que se regaban los sembradíos. El agua cargada de yones en vórtice con que se regaban los conocimientos más ricos no podía ser tocada por seres de baja vibración o perdería su calidad de agua de vida. Quedé unos segundos en silencio. —¿Hay algún otro texto en donde se explique qué es el agua de vida? —pregunté. —Creo que en este —respondió Adalberto, dando inicio a la lectura de un párrafo suelto. El agua de vida era una solución fisiológica de alto poder conmocional a nivel celular. Su frecuencia vibratoria podía sacudir las células a una velocidad tan alta que las manipulaba y las formaba a voluntad de los pensamientos de más alta densidad. Los pensamientos que la modificaran no tenían que ser necesariamente de quien la bebiera, sino que el agua podía cargarse con intención por un tercero. Si el poder de la palabra y la intención de quien hubiese programado el agua de vida eran lo suficientemente firmes, ésta podía afectar a quien la ingiriese, tomando control de sus cuerpos. La duración del efecto era directamente proporcional a la fuerza de voluntad y convicción de quien la hubiese programado. —Me he quedado sin palabras —declaré. —Sigue. Continúa con tu texto —me apresuró él. Así, antes de encarnar como amónada, la niña Adora había trabajado feliz acarreando los cántaros bajo los rayos del sol. Era muy importante que el agua también estuviera cargada por irradiación solar. Esto sí podía visualizarlo. Las cargadoras de cántaros no podían vivir muchos años ya que sus cuerpos físicos no resistían la cantidad y calidad de energía con la que estaban todo el tiempo en contacto. Generalmente, eran mujeres felices y risueñas a las que no se les concedía acceso a ningún esposo ni a ser madres porque la calidad de su vibración debía mantenerse inalterada. Se sabía cuando una niña estaba destinada a este servicio por su manera de sonreír desde el nacimiento. Ellas siempre tenían sonrisas cristalinas, amplias y sinceras. Otra particularidad de estas bebés era, además, que no lloraban y que prácticamente sobrevivían en un continuo ayuno. Eran niñas que, sonriendo, empezaban por no dar atención a la leche de sus madres, así y todo, podían seguir creciendo y desarrollándose sin problema. Lo que sí necesitaban era beber, y se las alimentaba con la misma agua de vida y algunos vegetales verdes de la huerta que regarían más tarde. Piensa en la similitud de los vegetales de este huerto con las hojas de los repollos, observó el abuelo. La tradición de los niños naciendo de coles. Como un fantasma en el inconsciente colectivo de aquellas niñas de los cántaros a las que se las consideraba una bendición y un regalo divino. Es verdad, exclamé y proseguí mi lectura. En su vida como Adora, la esencia de Amónada llegó a subsistir unos 18 años. Desencarnó plácidamente durante una siesta después de su jornada. Siempre con una sonrisa. Los dos guardamos un momento de silencio. Aquí, lo que importa es la idea de la sonrisa, retomé. El arte de sonreír siempre instaura en el cuerpo físico una producción de factores que elevan la frecuencia vibratoria en un vórtice ascendente de alta capacidad de transmutación de la baja energía en alta. Por eso, estas bebés que nunca dejaban de sonreír, crecían en una columna de energía de vibración tan alta que sus cuerpos se modificaban de tal forma que las capacitaba para manipular el agua de vida. ¿Y qué te parecen los textos? Preguntó el abuelo iniciando una pausa en la lectura. ¿Eran lo que esperabas? Son asombrosos, respondí quedándome sin palabras. ¿Podemos leer más? Todo lo que quieras, asintió, dándome unas palmaditas en la cabeza. Solo que deberás avisar a tus padres si te quedas hasta más tarde. La página siguiente está firmada con el nombre de Mohani, comenté entusiasmada. Sí, sí, afirmó. En un momento, te muestro los extractos que hablan de él. Y, sin más, se apresuró hacia la cocina para preparar otro té mientras yo me acercaba a llamar a mi familia desde el viejo teléfono gris de disco olvidado sobre una mesita de pared en el estrecho corredor. Hola, mamá. Hola, respondió ella desde el otro lado. ¿Ya quieres que vayamos a recogerte? No, por eso quise hablarte. No creo que podamos terminar de ver todas las unidades de matemática en tan poco tiempo, me escocé. Pues, nos dejas saber cuándo accedió ella. Saludos al abuelo y no lo hagas regañar por tonterías. Sí, por supuesto. Chao. Adiós. Fantástico, me regodé. Tendré algunas horas más con los libros de Amónada. Los libros de Amónada. Capítulo 3. La visita. Los escritos de los seguidores de Mohani estaban asombrosamente narrados, como surgidos de algún cuento de hadas. Las descripciones eran tan vívidas y los diálogos tan realistas que, al leerlos, en verdad me parecía estar viendo y oyendo a los personajes. Mohani era un hombrecito diminuto que había nacido con un cuerpo débil y contrahecho. La mayor parte de su energía se concentraba en la riqueza y la luminosidad de su alma, icónica para sus tiempos, donde terminó por consagrarse como un respetado maestro de la sabiduría espiritual. Comenzaba. Se podía apreciar a simple vista que los trazos eran de una grafía diferente y las tintas no llevaban los mismos pigmentos que en las otras hojas del manuscrito. De esta manera, podía separárselo sin problema. Desde siempre, Mohani había mostrado una gran calidad de misericordia en sus detalles con el otro y todo el medio en el que estaba inmerso. Fue precisamente a través de él que, en su lejana aldea sobre el borde bengalí, se revelaron por primera vez a la humanidad las asombrosas enseñanzas de Amónada. —Aquí todo empieza a cobrar un poco más de sentido, ¿te das cuenta? —remarcó Adalberto. Desde la niñez, una pesadilla recurrente había perseguido y atormentado a Mohani. En ella, se desarrollaba una arrasadora batalla casi apocalíptica bajo el comando de la criatura maligna más despiadada que él jamás hubiera podido recordar. Estos horrores en su alma y los suplicios en su cuerpo lo habían confinado entonces a una vida de introspección que le ayudara a coexistir con ellos. La experiencia amarga, sin embargo, había contribuido a que él reconociera en sus sueños y sus visiones a la maldita reina. Así fue como llegó a convertirse en uno de los pocos humanos de su tiempo en saber discernir entre el bien y el mal cuando ella lo tentó. El lograr erigirse frente a la Gran Dama de las Tinieblas como un legítimo guerrero de la divinidad fue la gran proeza de Mohani. Erigirse frente a la Gran Dama de las Tinieblas, repitió el abuelo. Pobre hombre. Suena escalofriante. En aquel momento no supe reconocer que podía parecerle a Adalberto tan espeluznante y proseguí sin darle mayor importancia. De esta manera, a pesar de su aparente debilidad, Mohani logró consagrarse en las artes de la iluminación. Durante su vida, buscó incesantemente conquistar la sabiduría, indagar la verdad divina y sostenerla como base de todo conocimiento. ¿Qué es esto que se presenta frente a mí? ¿Cuál es la realidad y cuál el sueño? ¿Cómo se puede llegar a conocer la verdad absoluta? ¿Cuál es el camino? Se preguntaba incesantemente en sus meditaciones. Siempre intentaba calmar su respiración, cerrar sus ojos y atender a la danza del torrente del río, al silbido de la brisa, al aroma fresco de la hierba. Pero la respuesta jamás parecía surgir de ninguna de sus prácticas. De esta forma insustancial, pasaron largos periodos de recogimiento que arrastraron días y noches de reflexión sin resultados. Hasta que una mañana de primavera soleada y fresca, en el exacto momento en que él se encontraba abstraído repitiendo sus preguntas diarias una vez más, alguien se acercó de repente y le dio unos golpecitos en el hombro. «Abre los ojos», le dijo. «Por favor, resguárdate de las ondas alfa». Sorprendido y desorientado, Mohani obedeció inmediatamente y pudo ver frente a él a una mujer de cabellos castaños y rasgos aniñados que lo miraba fijamente con sus grandes ojos color esmeralda. Llevaba puesta una suerte de extraña toga de color amarillo-oro. Su interminable cabellera estaba recogida. Trenzaba en dos ruedas de madera a ambos lados de su rostro y adornada con cuentas de las más preciosas gemas verdemar. «Es mejor que no incursiones en los planos astrales», continuó ella con una tierna sonrisa cómplice. «La respuesta solo llegará a ti si mantienes los ojos bien abiertos. No usurpes los recovecos de la realidad. Aguarda». Ante un asombro tal del que no lograba salir, Mohani solo pudo atinar a devolverle la sonrisa en una reacción automática, pero su corazón aún se agitaba pasmado. Sin prisa alguna, ella se sentó en cuclillas frente a él y, poniendo la mano sobre su hombro, continuó esplayándose como si hubiese conocido exactamente la respuesta que él buscaba. «El alma humana no está preparada aún para llegar a la verdad absoluta. La verdad absoluta es nuestra divinidad, nuestro creador, el creador de todo lo que existe y existirá por los tiempos de los tiempos. Esta verdad no puede concebirse todavía porque la infraestructura mental de los humanos no ha llegado aún a desarrollarse. No se entiende con ideas y reniega de expresarse con palabras. Se centra en la percepción de la verdad a través de la visión de la luz divina». «Entonces, sí, existe», reflexionó Mohani en voz alta, «la eterna luz divina». «Bueno, la luz divina no es una luz en el sentido estricto de la palabra», respondió ella, buscando una forma de describirla, sino que derrama una especie de calor debido al alto contenido de energía aleatoria que genera por su gran cantidad de protones e iones de avanzada edad. Mohani, atónito, hubiese deseado preguntarle quién era o de dónde había obtenido todo aquel conocimiento, pero ella prosiguió entusiasta sin darle lugar a réplica. La edad de los protones y lociones de una masa es muy importante. Ya se descubrirá en el futuro que su calidad mejora con la maduración. Lo que ocurre es que la energía que se crea con un pensamiento o una palabra, como en las fórmulas mágicas, tendrá más fuerza cuanto más pueda sostenerse en el tiempo. Los protones y fotones se desubican de su posición inicial cuando un pensamiento mantenido en el tiempo los va reordenando, y con este movimiento es que materializan la creación. Pero ya habrá oportunidad de que aprendas más sobre esto». La sonrisa destellante de la mujercita y sus respuestas entusiastas habían dejado a Mohani absolutamente boquiabierto. «¿Quién eres?» Logró finalmente preguntarle balbuceante. «Mi nombre es Amónada», respondió ella, con una sonrisa aún más amplia y generosa. «¿Sabes escribir en el lenguaje de los humanos?» Mohani asintió encogiéndose de hombros. «Pues por eso estoy aquí», confesó complacida. «Necesito que escribas mi historia para que los habitantes de la tierra empiecen a conocerla», propuso ella entregándole una resma de hojas en blanco. «¿Podrías también pintarla con muchos colores?» «Creo que a los humanos les gustan las historias con dibujos y colores. Los pobres han estado dormidos por tanto tiempo que solo creen lo que les cuenta si lo ven». Fue entonces cuando los dos se miraron a los ojos dándose en silencio la mutua bienvenida mientras las voces del bosque pasaron a cantar en un segundo plano. El pequeño hombrecito, que sería un gran maestro, estaba a pocos pasos de encontrar, finalmente, la verdad que siempre había estado buscando. A pesar de que la visita a Adalberto de aquel día no había contado con las horas suficientes para terminar de leer todos los manuscritos que hubiese querido, la aventura sí pareció continuar en el coche de mi padre, durante todo el viaje de regreso a casa, ya que yo no lograba volver a posicionarme en la realidad. Debería investigar más sobre protones, fotones. ¿Qué se sabía realmente de esto? ¿Qué era en verdad un vórtice? ¿A qué se refería cuando hablaba de energía aleatoria? ¿Habría alguna información en la biblioteca del colegio? Amónada debió de haberse visto realmente hermosa. Ya me había parecido que la mujer del retrato era mucho más interesante que un personaje de una tira de Howard. Mucho más interesante. Los libros de Amónada. Capítulo 4. Clarintia. No fue hasta después de una semana que por fin logré regresar a la casa de Adalberto. Ingresé por el patio trasero y él ya me estaba esperando con los retazos de páginas seleccionados y ordenados para que el itinerario fuera menos confuso. En medio de las idas y venidas de la merienda, el abuelo había podido organizar mejor su espacio y había extendido los textos sobre la mesa de la cocina a modo de torbellino de ideas. Deja tu mochila a un lado y toma unas galletas, me indicó sin abandonar su silla. Recién acabo de hornearlas. Hoy podemos empezar por leer algunos textos de los seguidores de Mohani, anunció, mientras con una mano sostenía las gafas de lectura sobre su nariz y, con la otra, barajaba las páginas. Deseosa de emprender la andanza del día, obedecí de inmediato. Temprano en la mañana, Mohani tomó sus tintas, sus plumas, las divinas hojas que le había entregado a Mónada y se dirigió nuevamente a la ribera donde se encontraría con ella, comencé. El sol se escabullía tibio entre las copas frondosas de los árboles y una brisa suave y fresca inundaba el paisaje. Desde la distancia, pudo divisarla, de espaldas, sentada en la orilla remojando sus pies, jugueteando con las piedrecitas que bailoteaban bajo el agua clara. Parecía realmente una niña, pero no lo era. Mohani sonrió en silencio frente a la ternura de la escena. Se acomodó sigilosamente junto al tronco de un baniano costero para refugiarse a su sombra y comenzó a trazar un boceto. —¿Cómo te sientes viviendo en la tierra? —interrumpió ella sin siquiera haberse volteado, como si siempre hubiese sabido que él ya estaba allí. —¿Qué cómo me siento? —respondió Mohani, deteniendo su trazo sobre el papel, asombrado con la pregunta. —Yo, de mis vidas en la tierra, guardo algunos recuerdos buenos y otros no tanto —agregó ella con un tono melancólico. —¿Entonces tu vida actual no es en la tierra? —quiso averiguar él. Clarintia sonrió a Mónada con algo de nostalgia en el brillo de sus ojos. —Clarintia —repitió Mohani. —En su naturaleza divina, mi planeta es un precioso escenario cubierto de mares cristalinos y montañas doradas. Los seres que ahí habitamos tenemos cuerpos mucho más etéreos que los de los humanos. Para nacer en Clarintia se necesita ya haber emigrado a planos superiores. —¿Y eso es muy lejos de aquí? —continuó Mohani dichoso de estar recibiendo esa maravillosa información. El Sol de Bered, replicó ella, es el centro de un sistema de 22 planetas que se extiende en una zona efímera a unos 300 millones de bits vibracionales del planeta Tierra, hacia el norte de todo el sistema cósmico. El décimo planeta de este sistema solar es Clarintia. Sobre él, se yerguen unas montañas que tienen una particularidad. Sus cimas se asoman por encima de la línea de dominación de magnetismo planetario. Aquellos que ascienden hasta ellas, entonces, pueden entrar en comunión con la energía sutil más cercana a la esencia pura de nuestro divino creador y reciben, en estos campos vibratorios, los mensajes de guía para la evolución de sus pueblos. Para poder ascender hasta este punto, sin embargo, hace falta preparar los cuerpos porque no están generalmente acostumbrados a la alta velocidad y liviandad vibracional que tiene lugar en estos puntos de contacto. Es por eso que la mayoría de los aspirantes se prepara mediante ayunos, baños y limpieza de pensamientos antes de que se les permita acceder a estos terrenos. Mohani atendía asombrado a cada detalle pero realmente no llegaba a comprender. No estoy hablando de una distancia lineal sino de un paso interdimensional, aclaró Amónada. ¿Sabes? Todo lo que existe podría encontrarse, en este preciso instante, en el exacto lugar que estamos ocupando ahora, solo que en otra frecuencia vibratoria. ¿Y qué sería eso a lo que llamaste norte del sistema cósmico? El norte, como punto cardinal, no tiene solo que ver con el magnetismo de cada planeta. Existe en todo el cosmos un norte de magnetismo lumínico de todo el sistema. Todos los planetas de todos los sistemas poseen un norte, que a su vez apunta al norte universal, que es la cabeza y la mente de la divinidad creadora. Por eso, todo aquello que enfoque hacia el norte sentará un precedente de sabiduría y manutención de los sistemas en el orden divino preestablecido. Por su parte, todo lo que apunte hacia el sur será de una naturaleza más sensible e intuitiva. El este será siempre el lugar del renacimiento y el oeste el del ocaso y la terminación de ciclos. No es por nada que los soles se muestran de esta forma a sus planetas. No es por nada que los soles, apuntaba Mohani haciendo malabares para seguir el ritmo del relato. Los planetas giran alrededor de la elipse solar que les corresponde. Con ellas se alinean y se comportan como ese sol haya sido en la mente divina del creador. ¿Pero de dónde nacen entonces los soles? El creador divino tiene ideas, pensamientos que se convierten en creaciones. Cada pensamiento sostenido de la divinidad termina por concebir un sol alrededor del cual girarán los planetas que son, a su vez, chispas que se generan de ese mismo sol. El creador divino puede imaginar y materializar a través de la palabra, pero también a través de la intención. Es precisamente aquí donde se esconde el espejo donde debemos aprender a reflejarnos. No sabes qué ilusión me haría tener una nave que me llevara a visitar Clarintia, confesó Mohani. ¿Para qué querrías una nave? Respondió Amónada. Estarías buscando demasiado lejos lo que está dentro de cada una de tus células. ¿Ustedes viajan a menudo hasta aquí? Siempre que la raza humana necesitó conectarse con la luz, los habitantes de Clarintia hemos intentado manifestarnos a través de sueños o visiones, explicó ella ahora con preocupación. Desafortunadamente, los oscuros, por su parte, han tramado toda una historia de desventaja para que se creyera que esto no es posible o es dañino. Ellos están aliados con los osmones y han ocultado la verdad por decenas de milenios de opresión con una precisión maliciosa para que todos pensaran que ellos son la luz. ¿Y cuál es la luz? La luz es intención brillante, limpia, pura de toda malicia y egoísmo. Ellos no son eso ni nunca lo han sido, sentenció frunciendo el seño. ¿Nadie tendrá nunca prueba de que ustedes existen? Murmuró Mohani desesperanzado. En la ciudad ibera de Gelique se halló una imagen de piedra caliza que en un futuro será el recordatorio de las visitas de las legiones misioneras de Clarintia en la Tierra, profetizó Amónada. Pero tú nos ayudarás escribiendo los libros antes de que nos mostremos para que los humanos puedan empezar a conocernos, sonrió. Y Mohani plasmó cada palabra con su pluma manteniéndose absolutamente fiel a la descripción que estaba recibiendo. Él podría haberse detenido y cuestionado la presencia y existencia de su bella maestra, pero jamás lo hizo. Recibir y transcribir sin preguntar fue la gran tarea que supo llevar a cabo. Abuelo, pregunté al terminar de leer el texto, no creo haber entendido la parte donde habla de los osmones. El tema de los osmones está mejor explicado aquí, respondió él mostrándome otra página. Escucha. Te contaré cómo fue el comienzo de la contienda, explicó Amónada Amohani. Hubo un tiempo, en la antigüedad, en que la Tierra era un planeta de alta vibración. Sus capas y costras se encontraban permanentemente irradiadas, traspasadas por los rayos de energía cósmica que mantenía a todos los habitantes a un nivel vibracional digno de su verdadera naturaleza divina. Desafortunadamente, la reina de las tinieblas, que había elegido nutrirse únicamente de la energía del sufrimiento, planeó entonces una batalla sangrienta esperando poder fortalecerse a través del dolor de sus habitantes. Ella, sin embargo, ciega y fría, no poseía la capacidad de organizar una contienda tal por sí sola. Fue entonces que, necesitó invocar a los osmones de otras galaxias para lograr llevar adelante su plan. Ellos no eran nada más que cenizas de otras chispas divinas, eclosiones involuntarias que, de manera fortuita, habían cobrado vida alimentándose de la fuerza de algunos pensamientos oscuros de sus creadores y, como no tenían luz propia, no era difícil comprar sus voluntades. Su monstruosa majestad los tentó, entonces, ofreciéndoles compartir las migajas de su poder en la victoria y ellos no tardaron en alistarse a sus tropas. De esta manera, el día de la batalla, los osmones se dirigieron a la Tierra en plan de destrucción y con sus descargas eléctricas desintegraron los rayos de los que irradiaban el planeta. Al quebrarse estos rayos, se interrumpió el suministro de la energía y los pocos habitantes que sobrevivieron al ataque perdieron la conexión y la protección divina. Mientras que las almas de los que abandonaron sus cuerpos en este catombe emigraron a otras galaxias donde pudieron seguir una existencia en la luz, los pocos que quedaron en el planeta, tras haberse cortado la alimentación de energía, fueron víctimas de una involución catastrófica. Estos pocos sobrevivientes fueron los que originaron, más tarde, la llamada raza de los hombres y, desafortunadamente, tuvieron que comenzar una vez más su evolución como criaturas inferiores. Sin embargo, en cada uno de ellos existe todavía la semilla de la memoria de los tiempos en que se mantenían alimentados por la divinidad y hacia ella aún aspiran. De estos recuerdos confusos en su memoria celular, han intentado continuamente rescatar y rescatarse creando, de las pocas imágenes sueltas que pudieron recopilar, lo que más tarde se llamaron mitos y leyendas. Desde aquella primera batalla donde los osmones cortaron la irradiación divina, muchos seres de Clarintia se han acercado a la Tierra para ofrecer su ayuda. Sin embargo, también vinieron seres oscuros a intentar impedir que cumplieran con su trabajo. Es muy simple, debemos recordar. El que recuerda, tiene vida eterna. Las palabras de Amonada parecían posesionarse de la pluma de Mohani y fluían incansables aperpetrándose rítmicamente en el papel. En la Tierra, todavía se conoce como demonios a varios de estos atacantes primitivos que aún continúan obsesionados con sus conflictos ancestrales, constantemente, intentan cortar o hacer confuso el flujo de energía entre la divinidad y los humanos, detalló Amonada. Lo más gracioso fue que, al destruir la energía que llegaba al planeta, los demonios se debilitaron también a sí mismos. En verdad, cuando intentaron usurpar el lugar, su verdadera intención era impregnarse y apropiarse de esa energía magnánima. Sólo que no se percataron de que, al interrumpir el flujo que alimentaba a la Tierra, lo cortarían también para ellos mismos. Los demonios suelen ser muy fuertes y peligrosos, pero también muy tontos. Tienen una naturaleza básica extremadamente simple y reaccionan por impulsos ya que no poseen capacidad de acceso a la mente superior. Sin embargo, aunque parezca imposible, ellos también se están desarrollando y en el futuro tendrán la posibilidad de evolucionar también a formas más elevadas de conciencia donde se apartarán del mal. Realmente podrán tales seres saber cómo apartarse del mal? Cuestionó Mohani. El mal no es más que ignorancia disfrazada de orgullo. Así de simple, trucos del ego. Si lo piensas bien, todas las aberraciones que se comenten en estos tiempos están basadas en la ignorancia y el miedo. El ignorante no tiene la capacidad de comprender su entorno, entonces cree que el otro lo ataca y, sintiéndose en su derecho, se defiende con violencia. Muchos de los que han sido atacados y ultrajados en encarnaciones anteriores han quedado en tal estado de choque que renacen a esta vida con la intención de perpetrar ellos los mismos crímenes para vengarse. Por eso es que el perdón representa el primer peldaño hacia la sanación, porque es la llave mágica que disuelve la cadena de todo mal. El perdón representa el primer peldaño hacia la sanación, repitió Mohani mientras tomaba nota de cada palabra. «Mira», explicó Amónada, «quizás en un corto lapso, las costras oscuras de los osmones se vayan marchitando y ellos puedan emigrar a otros planos intergalácticos, alejados de este planeta. Las luchas que se están llevando a cabo con mayor fuerza ya no tienen lugar en este momento en el ámbito alrededor de la Tierra, sino que la puja por mejores centros de energía se ha movido a planos más elevados. Por eso realmente necesito tu ayuda». El timbre rechinó bruscamente arrancándonos a los dos del trance. No hubo más remedio que poner la lectura a un lado y disponerse a abrir la puerta a mi padre que pasaba a recogerme. «¿Cómo van marchando esos ejercicios de matemática?», preguntó él con una sonrisa grotesca, de pie en el umbral. «Mejor imposible», respondió satisfecho a Adalberto, dándome una mirada cómplice. «¿Asegurándonos de que no haya problemas en la nueva escuela?», agregó orgulloso mi padre. «Asegurándonos de que haya mucha sabiduría en la vida», concluyó él. Los libros de Amónada. Capítulo 5. Memorias de la Acacia. El sábado siguiente fue Adalberto quien decidió pasar el día con nosotros. Supongo que el abuelo nunca se dio cuenta de que yo estaba creciendo porque, como siempre, todavía traía bajo su brazo la inmensa rueda de azúcar quemada envuelta en periódico. De su portafolio entreabierto, sin embargo, esta vez también asomaba una desprolija bolsa de plástico. «Los traje protegidos para que no se arruinaran con la llovizna», me aclaró en secreto mirando la bolsa salpicada. «¿Leeremos hoy?», pregunté entusiasmada. «No. No es conveniente», concluyó. «Mejor ojealos sola cuando puedas». Fue así como, después del almuerzo, mientras los demás disfrutaban de la sobremesa, yo desaparecí de la escena en silencio para encerrarme en el altillo a disfrutar de la nueva aventura. El primer fragmento de traducción que me vino a la mano fue el que hablaba de las palomas. Una de las primeras memorias de la infancia de Amónada en la tierra era el refugio para palomas que el abuelo Osman había construido en el árbol de acacia. En las tardes de verano, la sombra del árbol empezaba a proyectarse después del mediodía con sus ramas meciéndose en la brisa tibia. Ellos solían sentarse a conversar bajo su copa y el gorjeo de las aves los arrullaba mezclándose con el canto de la cascada. Esos eran los momentos en que el viejo se encargaba de transmitirle a la niña las historias más fantásticas que quedarían para siempre en su memoria. Las historias que las aves le susurraban para educar a quien rompería con todos los arquetipos de la raza clarintiana. Las palomas habían sido desde siempre las mensajeras del cielo y el maestro Osman había dedicado casi todo su tiempo de residencia en la tierra a honrarlas y servirlas, protegiéndolas de la ignorancia de algunos pueblerinos que, por su involución, solían divertirse lanzándoles piedras para derribarlas. La acacia, por su parte, era para los clarintianos un árbol sagrado y muy valioso, ya que en sus frutos y raíces podían leerse las curvas de la rotación clónica de las razas. Al observar en detalle la estructura terciaria de una acacia, se podía comprender cómo funciona la tetralfía de los seres vivos en el tiempo, ya que sus brotes no eran vidas nuevas sino siempre reincidencias de la misma planta ya existente. Además, en las capas superiores de las acacias nacían las amansas, unos pequeños organillos de luz como capullos invisibles a los ojos del cuerpo que irradiaban una determinada frecuencia de amplitud solar. A las amansas podía consultárselas en caso de necesitar ayuda divina y tener la propia visión cegada. Así, protegido por las palomas y la acacia, el viejo osmán se sentía acompañado en el arduo camino de la educación de Amónada lejos de Clarintia. Las aves necesitaban de un cuidado continuo y exhaustivo. Amónada había ido aprendiendo este servicio lentamente de la mano del maestro. Cada dos o tres días higienizaban la casa, los comederos y los bebederos. Revisaban a cada ave cuidando que sus patas, sus alas y sus plumas estuvieran sanas. Le servían granos secos, frutas frescas y, a los pichones, los alimentaban con papillas. Esta era la tarea favorita de la niña que finalmente terminó creando un lazo inquebrantable con el pequeño albor, un pichoncillo que, al ir creciendo en sus manos, se convirtió en su inseparable compañero de juegos. No era extraño, entonces, verla correteando por los jardines con albor sobre su hombro. El maestro sabía que nada era casual y que, a través del ave, el Espíritu Divino estaba custodiándola. La misión pactada se manifestaría de un momento a otro y él estaría listo para acompañarla y asistirla. Abuelo Osman comentó una tarde a Mónada, mientras él estaba ocupándose de la huerta. «¿Sabes qué albor me ha enseñado a cantar una canción que sana el agua? ¿De veras?». Se alegró el entusiasmado. «¿Y es bonita?». «Pues yo creo que sí es bonita», afirmó la niña tarareando con un brillo radiante en sus ojos. «¿Sabes, a Mónada?», confesó el anciano. Sería maravilloso si los habitantes de la Tierra pudieran recordar el poder magnánimo que en verdad tiene el sonido. La música, que es sonido combinado, ha sido desde siempre una herramienta primordial para el manejo de energías. Tristemente, los oscuros la han convertido en un mero entretenimiento y utilizan combinaciones vibratorias poco elevadas para mantener a los rebaños moviéndose al ritmo que a ellos les convenga. ¿Es esa la razón por la que aquí ya nadie cree en los efectos sutiles de la música? «Supongo que sí. A través de los siglos han hecho todo lo posible para ocultar su poder. Inclusive han llegado a cambiar la afinación sagrada, descendiéndola. Pues yo quiero inventar música, entonces». «¿Para que todos despierten?», exclamó la niña enfervorizada. «Eso se verá a su tiempo, pequeña», aconsejó el abuelo. «Será lo que la providencia disponga. También deberás aprender otras cosas». «Pues Albor me dice que quien realmente entiende la música conoce el funcionamiento de todo el universo», protestó ella. «Y por eso me ha estado ayudando a recordar todo sobre las escalas, los modos, los intervalos, las voces». «Hubo un tiempo, aquí en la Tierra, en que yo sí los manejaba con maestría. Sólo que no supe controlar mi ego, y luego». La voz de Amónada pareció nublarse de repente. El maestro Osman se quedó sin palabras. «¿Puedo llevar a Albor al pueblo y contárselo a los otros niños?», preguntó entonces, entusiasmada, intentando evadirse de su recuerdo borroso. «Si vieran lo asombroso que es, seguramente querrían ser después mis amigos». «Pues deberíamos pensarlo con calma», sonrió benevolente el anciano, mientras le acariciaba la cabeza con ternura. «Me recuerda un relato muy similar de un niño y una mariposa. Cuéntamelo». Se apresuró Amónada, siempre deseosa de transportarse a las historias del abuelo. Pues es la historia de un niño que, en su jardín, había visto nacer una preciosa mariposa dorada. La había acompañado cuando ésta apenas asomaba del capullo y ambos habían entablado una amistad incomparable. Por la estrechez de la relación que tenían, la mariposa le confesó entonces un día al niño que en sus alas escondía un mágico polvo de oro que podía conceder los deseos más profundos a los seres de buen corazón. El niño, cegado por la inocencia, corrió entonces a compartir el milagro con sus amigos, un grupo de muchachos que jugaban en la calle. Ellos, lamentablemente, no entendieron de qué les estaba hablando ya que sus corazones aún no estaban preparados para esta noticia. Entre burlas y curiosidad, comenzaron a intentar quitarle entonces la mariposa para cerciorarse de que no los estuviera engañando. Todos se abalanzaron sobre él. Empujándolo y jalándolo, se hicieron del pequeño ser alado y comenzaron a manosearlo. La falta de credulidad, entremezclada con la envidia y el asombro, hizo que sus tratos no fueran los mejores y, en manos de esta violencia, la mariposa sucumbió. Cuando el grupo se dio cuenta de que la mariposa estaba muerta, su reacción fue acusar al niño de haber tramado un engaño y escapar del lugar a las corridas, dejándolo solo con las alas rotas de su mariposa dorada destrozadas en el suelo. Entonces, Amónada, ¿realmente te parece necesario mostrar tus tesoros a quienes no sabrían entenderlos? ¿O crees que realmente sería más cauteloso esperar y ver, en verdad, con quién deberías compartirlos para que sean de provecho y no de pérdida? Los ojos de Amónada se habían llenado de lágrimas con el relato, lágrimas que eran la muestra de su aprendizaje. Había llegado a sentir en su corazón el infinito dolor de aquel niño desconocido, y esto significaba mucho más de lo que cualquiera hubiese podido imaginar. El aprendizaje de Amónada se encendía poco a poco, día a día, a cada momento, a través del juego, de la rutina. Vamos, solía llamar el maestro. Ayúdame a preparar el agua para regar la huerta. Entonces, le mostraba a la niña cómo recoger el divino líquido de la cascada con su pequeña vasija. Pon ambas manos a los lados de la vasija, Amónada le indicaba. Toma la vasija con amor, como cuando sostienes a albor cerca de tu pecho. Sonríe y acércate a la cascada para que se llene de agua cristalina. La niña obedecía complacida. Ahora, ¿recuerdas la alabanza que aprendimos a cantar? Explicaba. Pues cántala. Cántala con tanta armonía que su esencia quede grabada en el agua. Recuerda que, de este líquido divino, surgirá la vida de los vegetales que comamos. ¿Qué sabor deseas que tengan? Imagínalo. Velo con los ojos de tu corazón y, con esa imagen sostenida, corre a saciar el suelo sediento. Y Amónada llevaba a cabo su feliz tarea con la alegría más sublime que pudiera imaginarse. Juguemos a buscar recuerdos, proponía otras veces el maestro, poniendo frente a ella una varita de acacia para que pudiera delinear sus visiones sobre el suelo reseco. Pídele a Albor que te cante con su dulce gorjeo. ¿Qué era lo que más te gustaba cuando eras adulta? Entonces, Amónada atendería a los mensajes que el canto de Albor despertaría en su corazón y dejaría que sus ojos se perdieran sobre el terreno polvoriento donde comenzaría a dibujar. Pues, en el tiempo en que vivía aquí en la Tierra me gustaba sonreír, cuando la noche de verano me permitía ver las estrellas. Desde otros planetas se veía diferente. ¿Sabes? ¿Puedes recordar algo más? Sí, puedo verme en el reflejo de un río, relataba ella. ¿Puedes sentir lo que había en tu corazón en aquel momento? Y ella describiría todo con versos en una suerte de trance. Los espejos del río me responden, con reflejos de luna en mis visiones. Ya que sólo se pueden ver verdades, con párpados cerrados, vetando las razones. Pregunta cuál ha sido tu tarea. Buscar nuevos destinos, arriesgarme. Comprender que hoy he vuelto, no he llegado. Andar buscando un sueño y encontrarme. Que ese sueño era yo en algún pasado. ¿Y escuchas cuál es tu tarea ahora? Pues, descubrir el velo, poco a poco, para verme en los rostros de otros rostros. ¿Y te cuenta Albor qué es lo que ya has aprendido? Ser madre del pan ácimo. Fiel sierva del supremo. Esposa encarcelada en los jardines. Niña que fantasea, juglares y veneno. Ser guardián de mi niño diamantino. Escriba de la espada y el tintero. Marioneta atrapada en el prodigio. Fugaz estrella, corazón sincero. La cualquiera que espera a su adorado. Mientras las olas rompen en el viento. La rebelde, poetiza apasionada. El tifus apagándome en silencio. Soy el hambre, la guerra, los bocetos, los viajes, la pobreza, el desencuentro. El que anhela las metas imposibles. Que se hacen realidad pintando cuentos. Amónada, querida, ¿sabes cuál es tu tarea? A pesar de haber muerto tantas veces. Volver a abrir los brazos en el viento. Sabiendo que el milagro de la vida es, simplemente, continuar creciendo. Ciertamente, los ojos del maestro eran un crisol que desbordaba a la vez de orgullo y de lágrimas. Su agradecimiento era infinito al escucharla. Frente a él se estaba gestando aquel humilde destino magnánimo que cambiaría el rumbo de la historia. Y en esta práctica ascética transcurrieron diez años del tiempo de la tierra en los que Amónada fue lentamente vislumbrando su misión de la mano del maestro que tanto la amparaba. Conociendo y conociéndose. Recordando y recordándose. Desvelando de a poco su sueño para poder despertar. Ven, Amónada, le pidió una tarde el maestro desde el jardín, cuando el sol comenzaba a ocultarse. Siéntate aquí a mi lado. La niña aceptó complacida. Necesito contarte una historia. Claro, maestro. Lo escucho. Cuando yo era todavía muy joven, sentado exactamente en este mismo lugar bajo la copa de la acacia, recibió un mensaje de las amanzas, explicó. ¿Y cuál fue su revelación? Preguntó ella. Las amanzas me encomendaron la misión de educar al guerrero que por fin culminaría con el maldito ciclo de oscuridad de la reina de las tinieblas. Los ojos de Amónada estaban perplejos del asombro. Su mensaje fue claro. Reconoce al espíritu encomendar, o que abrirá los ojos a esta vida en un pueblo aislado de la región polar del desierto de Yambá. Su esencia será la que se imponga sobre las tinieblas dirigiendo la batalla final bajo la protección del nombre de Zeón, aseguró. Pues yo no soy un guerrero, ni llevo el nombre de Zeón, argumentó ella. Lo sé, hija, aclaró el maestro. Tu nacimiento esconde una predicción confusa. Nadie esperaba a una niña, confesó. Pero entonces yo me dirigí a mi fiel consejero, Orión, comandante de las tropas que guardan el orden estelar y él consultó, una vez más, el trompo pendular para asegurarme de tu estirpe. En aquel momento, él ratificó mi postura y también me aconsejó que te alejara de Clarintia, de las muchedumbres, y te educara en un lugar aislado. ¿En verdad crees que ese espíritu redentor sea yo? No, hija. No lo creo. Lo sé con absoluta certeza, respondió él. ¿Cuántos más lo creen así? ¿Realmente te parece necesario mostrar tus tesoros a quienes no sabrían entenderlos? Argumentó él, recordándole la historia de la mariposa. ¿O crees que realmente sería más cauteloso esperar y ver, en verdad, con quién deberías compartirlos para que sean de provecho y no de pérdida? Amónada asintió bajando la mirada. Hija, escucha, agregó él, entonces en tono más grave. Ha llegado el momento en que deberé despedirme de esta vida. Ya no podré marchar este mismo camino. Los grandes ojos verdes de Amónada se enturbiaron de lágrimas. La piel de ébano del maestro, que siempre había brillado como la noche resplandeciente, se veía ahora palidecida. Su voz, agotada, debería apagarse para darle una tregua a su cuerpo exhausto. «No te vayas, maestro», imploró. «No sabré qué hacer sin ti». Estos libros que hoy te entrego fueron prensados especialmente a partir de las hojas de nuestra acacia. Continúan poniendo unos cuadernos rústicos en sus manos. Todo lo que necesites saber estará en sus páginas», aseguró tratando de consolarla. «Pronto llegará también el momento de liberar el vuelo de albor hacia los cielos. Deberás alejarte de esta huerta, de la cascada y de todo lo que hasta hoy conocías para cumplir tu destino. Gracias por el honor de haberme permitido compartir contigo esta parte del viaje». Sin decir más, se despidió de ella, acariciando su frente, y se marchó con calma hacia el descanso del que jamás despertaría. Devastada, en la áspera soledad que sobrevino a su vida a partir de aquel día, Amonaba no pudo más que aferrarse a los libros del maestro de la misma manera que lo hubiera hecho de su sabia mano. Sabiendo que, en sus hojas, estaría plasmada la guía para cumplir su destino, decidió centrar toda su atención en la enseñanza que de ellos viniera. Sin embargo, al abrirlos descubrió algo que jamás hubiera esperado. Los libros sólo contenían lustrosas e interminables páginas en blanco. Así, por días y noches, se entregó únicamente a hurgar sin respiro, buscando en su interior solapas escondidas, mensajes escritos en tinta invisible o relieves en código. No supo percatarse de que estaba en el camino erróneo, ya que, la verdad, jamás se habría manifestado de esta forma. Sólo el día en que, rendida por completo, comenzó a ojear uno de los libros sin esperanza ni voluntad alguna de entenderlo, se manifestó de repente la apertura del portal. Sin detenerse a estudiarlo, dejando en paz que su mirada se perdiera a través del paisaje de las páginas llanas, Amónada se encontró leyendo un cuaderno completamente vacío. La clave estaba allí, precisamente, por conservar libre su infinita capacidad es que los libros estaban destinados a permitir que fluyera hacia su centro todo el conocimiento que fuera necesario. Si la dimensión de sus páginas hubiese estado ocupada por palabras o imágenes predeterminadas, nunca habría podido contener el espacio infinito destinado a llenarse de la más pura verdad. De esta manera, cuando comenzó a concentrar y relajar la mirada sobre la superficie infinita, las imágenes comenzaron a cobrar densidad. —Maestro —preguntó Amónada en voz baja—, ¿dónde estás? Surgiendo desde la holgura interminable y vacía, la presencia del maestro que comenzaba a manifestarse le otorgó una mirada de afecto y habló. —Tengo que mostrarte algo —insinuó con su sonrisa silenciosa y, a partir de este aviso, más imágenes comenzaron a desbordar las páginas. Las galaxias, allá afuera, son más que infinitas. El espacio oscuro entre cada una de ellas está lleno de peligros y es, en realidad, lo que se conoce como el plano astral. Cuando nos dicen que las almas se elevan al cielo, podríamos creer que este nivel de oscuridad es la primera instancia en los caminos al plano de ascensión. Sin embargo, no debemos engañarnos. Si no nos dirigimos directa y conscientemente hacia la luz al final del camino, este laberinto borroso puede atraparnos en el subuniverso de las sombras, que nos enredaría en un eterno ir y venir en círculos de tiniebla sin encontrar la salida. Esta maraña de energías bajas es lo que algunas creencias en la Tierra dieron a conocer como el infierno. El infierno es la trampa en la que caen las almas que no creen en nada más allá de la vida del cuerpo físico. Al no tener conexión con la luz, no se dan cuenta de que tienen que ascender directo hacia ella sin detenerse en el paso. Amónada observaba fascinada. Muchas veces, para atraparnos, hay engaño en el tubo de ascensión pero lo importante es no detenerse en absolutamente nada que no sea la luz al final del camino. También puede haber imágenes o espejismos tentadores o aterradores. No debemos atenderlos. Es necesario cerrar la percepción al recorrido del túnel y concentrarse solo en la luz blanca dorada que se vislumbra al final. De esta manera, si quitamos la atención de los caminos, de los demonios y las larvas de los planos inferiores, llegaremos sin mácula al final. Amónada sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. Tampoco debes temer tanto, muchas son proyecciones para amedrentarnos. Hay que quitarles la atención y así les quitas el poder. La imagen del mensaje comenzaba a disolverse. Claramente, la información necesaria ya había sido entregada. «Maestro, no te vayas», rogó Amónada angustiada. «¿Cómo podré contactarte si te necesito?» Pero la imagen se desvaneció y el blanco inagotable volvió a tomar su lugar. Conmovida por la visión, Amónada no pudo contenerse. Necesitaba compartir la maravilla de ese milagro con todos a su alrededor. Olvidando que se encontraba en una zona eclipsada del planeta Tierra, corrió hasta el vecindario e intentó mostrarles a los pobladores lo que estaba ocurriendo dentro de sus libros. Desgraciadamente, ninguno de los tantos curiosos que asomaron sus narices pudo vislumbrar ni el más mínimo trazo sobre el divino papel. Sólo el espíritu designado estaba autorizado a recibir aquella información. Absolutamente nadie más. Los vecinos, entonces, que con la partida de Osman no sabían qué decisiones tomar con respecto a sus pertenencias, la huerta ni la niña, ya empezaban a cuestionarla. «Su juicio está tan perdido como el del viejo», decían algunos. «¿Cómo pretendías que fuera normal después de todo el tiempo que ha estado encerrada con ese loco?» Condenaban otros. «Quizás deberíamos apartarla», proponían los más temerosos. «¿Quién sabe las ideas extrañas que puede poner en las mentes de otros niños?» Ellos, en realidad, simplemente temían a lo que aún no podían comprender y sólo sabían que necesitarían despejar el terreno en la propiedad de Osman para distribuirlo entre más cultivos. Su único interés residía en desmontar la casa de las palomas, talar la acacia y desviar el curso de la cascada donde nadie ya volvería a programar agua de vida. Polemizar con respecto a la integridad de Amónada para lograr alejarla y disponer de esas tierras era el camino más seguro hacia sus objetivos. Dentro de esta vorágine, oprimida por la incomprensión y el abandono, Amónada definitivamente comenzó a decaer. Sin los mensajes de las palomas, se sentía absolutamente desorientada. Sin los vegetales regados con agua de vida a su cuerpo, ya no estaba resistiendo ni la fuerza del viento, que parecía quemarla cada vez que la rozaba. Su piel completa comenzó a marchitarse como una flor de otoño. Día a día, sus fuerzas comenzaron a desmoronarse. Desde el vecindario, los pocos que se apiadaron de su situación buscaron ayuda en los médicos del pueblo. Estos, que a pesar de su ciencia habían olvidado, por desgracia, sus juramentos y los consejos sabios que alguna vez habían recibido del viejo Osman, comenzaron a molestarse con la niña enferma al ver que sus métodos de tratamiento no lograban controlar la situación. Errados en su ignorancia, la obligaron a alimentarse de frutos de la tierra, que para ella no representaban más que un poderoso veneno. Los tubérculos, alimentos de la tierra, conectaban con los submundos y muchos de ellos estaban irradiados por las deposiciones de cadáveres que ya habían diseminado varias enfermedades por el planeta. Si bien la tierra siempre se nutría de los desperdicios y los transformaba en abono, la energía y ciertas enfermedades que no se disolvían a nivel vibracional se habían acumulado a través de los tiempos y los había vuelto tóxicos. Los comestibles que no representaban riesgo para los clarintianos eran los vegetales regados con agua de vida o los alimentos del aire, cultivados en el éter sin contactar con la sociedad del suelo. ¿Más quién hubiese sabido esto? Pero entonces, el episodio dio un vuelco de suerte inesperado. Desde Clarintia, el comandante Orión y sus fuerzas decidieron hacer una visita a la tierra para cerciorarse de que la niña estuviera a salvo y se toparon con el penoso escenario. Amónada, hija, la consoló Orión al encontrarla yaciendo debilitada en su lecho. Es el momento de que vengas por un corto periodo a casa. No podrás permanecer mucho más tiempo en la tierra en este estado, aseguró. Deberás reponerte y regresar una vez que te haya sanado a ti misma. Pero, mi misión es aquí en la tierra, balbuceaba Amónada, incrédula. Eso será a su momento, replicó el comandante. Ahora, necesitamos que te acerques a casa. Lo que realmente llega a sanar a los enfermos no son las medicinas, sino la empatía que se imponga al prepararlas. Desafortunadamente, los hombres de ciencia, aquí en la tierra, todavía no pueden comprenderlo. Amónada le devolvió una mirada lastimosa. Escucha, la primera pregunta que deberíamos hacerle a un practicante de la medicina para saber si podría o no ayudarnos es, ¿has sentido alguna vez en tu propio cuerpo el dolor que castiga a este enfermo? Si no es así, ¿puedes realmente percibirlo en tu corazón? Entonces, solo si respondiera sinceramente que sí, podría despertar en su interior la empatía que haría que su terapia llevara la energía de sanación. ¿Piensas que ellos, aquí, puedan lograrlo? No. No creo que puedan sentirlo todavía, reflexionó Amónada. Exacto. ¿Lo estás entendiendo? Aprobó Orión. Esto mismo ocurre con casi todos los que practican la medicina del cuerpo. Ninguno encontrará la cura para las dolencias de los otros mientras siga sintiéndose separado de ellos. El primer paso para la curación de cualquier mal o dolencia es la compasión y la empatía que deben surgir automáticamente del corazón del practicante de la medicina. Creo que comprendo, respondió la niña. Tú lo entiendes, precisamente, porque has aprendido a recordar, agregó él. Si se logra rescatar todas las experiencias de vidas anteriores y las dolencias que hemos padecido, podremos despertar en nuestra memoria celular la verdadera sanación. ¿Así es como funciona? Preguntó Amónada. Te lo explicaré de esta manera. El recuerdo de la dolencia que se haya experimentado despertará en el cuerpo sano una especie de anticuerpo vibracional, por así decirlo, que con su frecuencia puede desactivar la vibración original del padecimiento del otro. De aquí, la tradición malentendida de que únicamente los estudiantes con mejores calificaciones pueden ingresar a la escuela de medicina. No es en realidad un exitoso camino académico recorrido lo que se requiere, sino ser una alma anciana que ya haya experimentado en muchas encarnaciones los diferentes sufrimientos y lleve guardadas en su programa las respuestas vibracionales que invaliden la vibración de las enfermedades. Amónada comenzó a sonreír. Sí, hija, sonríe, la alentó Orión. Las enfermedades se originan en un plano poco agradable entre el pensamiento formal de la desidia, el miedo y un corazón opacado por el odio. Por eso es que para mantener a los hombres dominados, los grandes líderes de las tinieblas les han enseñado a odiar, a diferenciar, a rechazar y a vengarse. Porque toda esa luz oscura creada por sentimientos egoístas y opacos logró contener a la humanidad dentro de la nube con la que ellos pueden debilitarlos, dominar sus voluntades y luego utilizarlos como combustible para su existencia. ¿Estás hablando de los osmones? Quiso averiguar a Amónada. Ellos no tienen vida propia y necesitan de los cuerpos de carne y de luz de otros seres para seguir subsistiendo. Estoy hablando de ellos, de las serpientes y de todas las legiones oscuras que se movilizan bajo las órdenes de la maldita reina, confirmó amorosamente el comandante. Entonces, ¿cómo desactivamos mi supuesta enfermedad? Prosiguió Amónada. Toda enfermedad se disuelve con amor, amor inclusive al que creas tu peor enemigo. Todos somos uno. Esa es la única verdad. Lo demás es un engaño. Luego de estas palabras, Orión y sus tropas explicaron a la niña que arreglarían un tiempo en Clarintia para el tratamiento de su enfermedad. Sin embargo, para llegar, debería ascender sola hasta la cima de la montaña que se levantaba junto al poblado. Una vez allí, necesitaría contactar a los sanadores del Templo de la Luz Honora y estaría a salvo. Me da mucho temor, comandante, confesó la niña. Sin el maestro Osman a mi lado, ni albor gorjeando sobre mi hombro como sabré el camino. Que tus manos no puedan acariciar a albor, descansando en tu hombro, ni tus ojos puedan ver al maestro, marchando sobre tu mismo suelo, no significa que ellos no vayan a estar guiándote, le aseguró él. Quiero que sepas que todas las grandes proezas están hechas desde las aspiraciones de los que realmente sienten amor en el corazón. Sólo con eso, las manifestaciones que invoques irán cobrando cada vez más forma. Llénate de amor indestructible, nada ni nadie podrá contra eso. Aunque aún no comprendiera, Amonada no tuvo otro remedio que aceptar, a pesar de sus pocas fuerzas, aprontarse para la partida. Cada vez que te sientas desfallecer, mencionó Orión antes de despedirse, deberás recordar que tu esencia ha vivido miles de veces en este y otros planetas y se ha ido irradiando de la energía de cada experiencia vivida. Cada existencia te ha regalado un pasaporte a la eternidad en el amor, a través de la demostración de que todos somos uno. Y sin decir más, él y sus tropas se retiraron, dejando a Amonada con un plan a seguir que sería el primer paso hacia el cumplimiento de la profecía. Los libros de Amonada Capítulo 6 El nombre de Zeón Desde mi rincón secreto en el altillo, pude escuchar abajo movimientos de sillas y ruidos de vajilla que estaba siendo levantada de la mesa. Adalberto, seguramente, se iría en poco tiempo y yo tendría que devolverle los manuscritos. ¿Me esperas si termino más ejercicios? Le pregunté, asomando mi cabeza por el hueco de las escaleras con una sonrisa traviesa. Solo si me los das para que me los lleve y los corrija, respondió él con un guiño. Entonces, con prisa, me dediqué a buscar otro extracto que estuviera firmado por Mohani y tuve la suerte de toparme, justamente, con la continuación del párrafo que hacía unos minutos había leído. No había tiempo que perder. Ascender hasta el Templo de la Luz Sonora no sería tarea fácil. Sin la ayuda tangible de Osman, guiando su escalada hasta la cima, Amónaba ya no era la misma chispa audaz con los ojos llenos de sueños. Ahora, había conocido el verdadero peligro y esa aprehensión parecía drenar sus pocas fuerzas a cada paso. La mañana que emprendió la travesía, decidió llevar con ella solo lo indispensable. Para no desplomarse a cada tropiezo, improvisó una vara con una rama caída de la acacia, llenó su vasija con agua del arroyo y cantó al líquido divino las bellas alabanzas para cargarlo con energía de sanación y protección. Con su manta de invierno, improvisó una bolsa con que envolver sus preciosos libros y, cargándola sobre su hombro, inició la marcha. El camino de montaña era árido y solitario. A medida que iba ascendiendo, podía ver y escuchar el murmullo de los habitantes de su aldea, girando atareados en el torbellino de la rutina. El chisporroteo de los colores de los trajes, el ajetreo del mercado, las risas de los niños correteando entre las callejuelas, el tamborileo estridente de los juglares, todo empezaba a mezclarse en la distancia a medida que ella se iba alejando. Desde arriba, aquel pequeño mundo al que siempre había pertenecido parecía ahora casi una pantomima irreverente. ¿Realmente lo añoraba? ¿Era esa maldita soledad estéril e indefensa el precio que debía pagar para sanar? Esas respuestas vendrían, seguramente, más adelante. A medida que la pendiente del camino se hacía más dura, Amónada se detenía, de cuando en cuando, a reponer sus fuerzas y recargar su vasija con más agua cristalina. Asegurándose de que no perdiera su vibración de agua debida, siempre dejaba en el fondo algunas gotas que luego se mezclarían con el agua nueva que agregase. Fue durante uno de estos descansos que, mientras tomaba aliento y refrescaba su rostro en la transparencia del arroyo, su corazón despertó de repente. No muy lejos de donde se encontraba, notó un grupo de personas que se acercaba. Caminaban juntos, unos cuatro o cinco jóvenes, dirigiéndose por un atajo también hacia la cima. Algo comentaban, se veía por sus ademanes que los unía a un sentimiento de compañerismo. Uno de ellos, sin embargo, avanzaba en el centro del grupo con la mirada perdida sobre el horizonte. Sonreía, de una manera casi imperceptible, mostrando que aún compartía la charla con los otros, pero su espíritu estaba mucho más allá, airoso, magnánimo, brillante. «Seón, ponme atención de una buena vez», dijo en voz alta a uno de los muchachos, haciendo morisquetas delante de su rostro para que lo mirara. Amónada se estremeció con una ráfaga ardiente que traspasó su cuerpo. Con solo verlo, todo su ser había comenzado a trepidar en una especie de insania. Le provocó algo de risa, luego rubor, luego alarma. «Seón», repitió, amorosamente con un suspiro, como si recitar ese nombre hubiese sido acariciarlo a él. ¿Quién podría no atender a Seón? Mejor sería que el grupo no se percatara de su presencia. Mejor sería ocultarse entre los arbustos y esperar en silencio a que se alejaran. Mejor sería no mover ni una sola hoja, y observarlos hasta que estuviesen lejos del lugar. Y así lo hizo, contemplando encandilada desde su escondite cada paso, cada ademán del celestial Seón. Aquella misma noche, arropada en su manta, bajo los recovecos de la ribera junto a una pequeña fogata, Amónada creyó divisar varias veces la silueta del joven reflejada en la danza del chisporroteo de las llamas y, con solo pensarlo, sonreía una y otra vez. También, más tarde, durante su sueño, volvió a percibirlo. Parecían estar juntos en un bosquecillo, en un planeta lejos de Clarintia. Los dos correteaban por una hojarasca, jugueteando entre los rayos de sol de otoño que comenzaba a ocultarse. Seón sonreía, le tomaba la mano, le arrojaba hojas secas que levantaba del suelo a manera de diversión. Ella se las quitaba del rostro, sacudía su melena y estornudaba entre risas. Se veía diferente, era una joven rubia, rozagante y rolliza con una carcajada que hacía eco entre los árboles. Seón también se veía diferente, con cabellos platinados, revueltos como hebras de brisna y mejillas sonrojadas por el viento. Llevaban ropa de aldeanos, sus manos estaban curtidas por el trabajo de la tierra. En una cabaña precaria de una sola habitación, él trabajaba la madera con un formón de media caña mientras ella, con uno o dos niños pequeños en brazos, atizaba el fuego bajo un caldero burbujeante. Ya era casi la noche y la tibieza del hogar los envolvía. Aquel sentimiento que reinaba en el sueño era el más puro y profundo que jamás habría sospechado que pudiera existir. Una paz majestuosa inundaba su corazón, un amor del más puro los unía sin palabras. La visión, sin embargo, se tornó de repente absolutamente oscura, cubierta por el telón negro del ocaso, y la sensación cambió entonces por la de la angustia más filosa que pudiera haberla golpeado. Otra escena de la misma cabaña irrumpió tomando una forma nefasta, reinaba la destrucción, el dolor. Bandidos habían atacado la pacífica escena y habían escapado dejando regado el silencio de la muerte. Amónada despertó alarmada por la desesperación, deseando que aquel sublime momento de amor infinito hubiese durado para siempre. Confundida, entre las penumbras de las brasas que ya estaban comenzando a apagarse, volvió a dormirse sofocada por la paradoja del amor y el desasosiego. Adalberto debe irse o perderá su tren, sentenció mi madre con firmeza, golpeteando con insistencia a la puerta del altillo. Sí, sí, respondí sobresaltada. Ya casi estoy lista. Recogí, una por una, las páginas sueltas de los manuscritos, las guardé con cuidado en la bolsa de plástico y corrí escaleras abajo a devolvérselas al abuelo. Aquí tienes. Estos son los ejercicios que pude resolver hoy, le expliqué, mientras ponía el precioso paquete en sus manos. Me alegro mucho, replicó él. Ya habrá tiempo para más. Hablamos por teléfono si tengo alguna corrección importante. Para entonces, mi padre ya esperaba sentado al volante en el viejo Ford Falcon para conducirlo a la estación de trenes. Sin más, con una demanda de adiós, los despedí a los dos desde la ventana. Los libros de Amónada Capítulo 7 Matronas y orfebres Unas horas más tarde, esa misma noche, una llamada interrumpió nuestra cena. Desde el comedor, pude escuchar a mi madre preguntando a Adalberto cómo había llegado a su casa con la llovizna, al tiempo que con una mano me hacía señas pidiéndome que me acercara. —Quiere hacerte unas correcciones —susurró pasándome el tubo. —¿Ahora qué he hecho mal? Me quejé, a modo de broma tomando el teléfono. —Tú me dirás —respondió él desde el otro lado. —¿De verdad, qué pasó, abuelo? ¿Qué te pareció la descripción de cómo funcionan los diferentes niveles de la realidad en el Templo de la Luz Honora? —No pude llegar a leer esa página, reconocí. Será la próxima semana. —¿Pero por qué no esta noche? —propuso él. —He dejado una fotocopia en tu escritorio. —Abuelo, eres genial. —Exclamé. —Gracias. —Buenas noches. —Se despidió él. —Buenas noches. —Repetí. —Y sin perder un segundo más, colgué el teléfono y desaparecí hacia el escritorio para internarme en un nuevo episodio. Al amanecer, Amónada emprendió el último trecho del camino hacia el Templo de la Luz Honora. A cada paso, podía ver más y más cerca la suntuosa construcción de piedra caliza, cuarzo y nácar. Era una suerte de palacio completamente cercado por inmensas murallas y una fosa profunda que encauzaba las aguas cristalinas haciéndolas descender por las laderas, desde el mismísimo corazón del templo hasta la aldea. Sus torres y murallas destellaban bajo la luz del sol como una aparición celestial. En el momento en que Amónada se detuvo al fin de pie frente al Alcázar, el puente levadizo se encontraba como pocas veces extendido sobre la fosa, invitándola a avanzar. La verja de hierro y las puertas dobles abiertas de par en par. No obstante, al adentrarse temerosa en el gran patio de armas, todo se veía desolado. —¡Con permiso! ¿Hay alguien aquí? —gritó Amónada confundida, recibiendo como única respuesta el eco de su propia voz devuelto por las colosales paredes. Ni siquiera la brisa parecía moverse. —Buenos días. ¿Llamó una vez más? ¿Se me permite ingresar al templo? Finalmente, una celadora asomó desde una de las ventanas superiores del patio. —Acércate, niña. ¿Le indicó la mujer que parecía estar en medio de una jornada atareada, en que puedo ayudarte? —Mi nombre es Amónada, discípula de Osman, anunció la joven desde abajo ya casi sin fuerzas después del viaje. —Estoy buscando a los sanadores. Las mejillas de la mujer se encendieron de regocijo. Diligente, se apresuró escaleras abajo para recogerla. —Sígueme —le indicó, con una demana fable, apareciendo de repente desde una puerta al pie de la torre. Amónada asintió con la cabeza y, cargando sus pocas pertenencias, comenzó a caminar detrás de ella por los corredores del templo. En su interior, el lugar estaba atiborrado. Pacientes, sanadores, aprendices, cocineros, celadores, todo en un continuo ajetreo de idas y venidas. —Mi nombre es Amina —se presentó la mujer mientras seguía avanzando. —Seré tu celadora. Amónada sonrió. —Amina, sí. —Muchas gracias —respondió. —Yo llegué hasta aquí por —Sí. —Sí —la interrumpió Amina. —Ya nos ha indicado todo el comandante Orión. La joven la escuchó asombrada, mientras intentaba mantenerse al ritmo de su paso ligero. —¿Orión? —se sorprendió Amónada. —¿Él está aquí? —Por supuesto —respondió Amina sin detenerse. —Es el entrenador de las tropas de defensa. Su figura es una de las más respetadas de nuestro ejército. De repente, algo desvió la atención de Amónada, descansando en el salón de estancia. El mismo grupo de jóvenes que ella había avistado mientras ascendía a la cima, parloteaba a carcajadas. Como en una encrucijada del destino, Seón, el divino Seón, también se encontraba allí. Tan asombrosamente adorable. —¿Por aquí? —No te pierdas —interrumpió Amina desde el final del corredor, arrancándola del ensueño. —Ya voy —replicó Amónada. —Esta será tu habitación —señaló la celadora, abriendo una puerta angosta de madera al final de la galería. —Espera aquí. Sobre el arco de la entrada podía verse pintada la estampa de una tórtola, tal como las que Osman había cuidado siempre con tanta devoción en su árbol de acacia. Casi que parecía estar susurrando el gorjeo de albor. En el interior, la sala era amplia, con una ventana cristalina que dejaba fluir la luz de la mañana para entibiar cada recoveco. Amónada ingresó tímidamente y, tal como le indicó la celadora, se sentó entonces sobre el que sería su lecho a esperar que los sanadores vinieran por ella. Sin embargo, en cuanto Amina abandonó la habitación, una sensación de áspera incongruencia comenzó a aturdir a la recién llegada. A su alrededor, todo era ajeno a su realidad. Estaba sola, muy sola y físicamente agotada. Acarició suavemente las mantas de la cama intentando amigarse con el nuevo entorno y unas lágrimas de incertidumbre se escaparon rodando por sus mejillas. Entonces, en medio de la angustia, recordó sus libros y, acomodándose sobre los cojines suaves, intentó calmarse para consultarlos. Aquietó sus pensamientos, calmó su respiración y comenzó a rozar una a una las páginas en blanco con la palma de su mano. Así, lentamente, las imágenes fueron cobrando fuerza y comenzaron a definirse sobre el papel. Osman caminaba con su vara por un sendero de verano junto a un arroyo rodeado de flores silvestres. Maestro, pensó observándolo en silencio desde su corazón, yo quisiera saber. Osman alzó la mirada hacia ella con una sonrisa rebosante de paz. «No temas, hija querida», comenzó el maestro. «En el punto exacto donde está sentada existe una realidad adicional que se superpone con la que tus ojos ven. El templo de la luz sonora es un portal de sanación sobre la línea de magnetismo planetario. Déjate llevar y experimenta todo lo que este lugar tenga para darte». Amónada lo observaba atenta. «Te cuento que existen tres diferentes templos en el espacio. El que tiene las paredes que tocas con tus manos y ves con tus ojos pertenece al nivel planetario. Sin embargo, en este primer plano de la realidad todavía se puede percibir la fuerza de las proyecciones de otros niveles. Por eso resulta un espacio apropiado para la curación. En el caso de tu afección, la piel es el órgano que nos conecta y a la vez separa y protege del medio en donde nos encontramos. Los seres hipersensibles a las radiaciones energéticas pueden desarrollar problemas de la piel cuando se están protegiendo de energías no visibles que los están atacando o lastimando de algún modo. El puente dimensional que se abre en el portal de este templo permite que el tratamiento con terapias sutiles acceda a los campos energéticos a donde realmente pertenece el problema». ¿Cómo puede suceder eso? Atiéndeme, en la capa 2, un poco más elevado que el templo tangible, se encuentran las matronas de la época de los occitanos terrestres. Ellas residen en una especie de eterno entrevidas en este lugar donde todavía siguen preparando sus ungüentos y sus pósimas. ¿Quieres decir que los sanadores e instructores que aquí trabajan se comunican con ellas? Preguntó sorprendida a Mónada. No necesariamente. Los que trabajan están siendo usados como instrumentos de estas matronas. Ellas también ayudaban a parir. En realidad, atraen al lugar a las personas que pueden servirles de medio, aunque éstas no siempre lo sepan directa o conscientemente. La mayoría de estos sanadores creen que las obras que de sus manos surgen son producto de su aprendizaje. Sin embargo, estas acciones son dictadas a través de ellos como canales. No está nada mal. Por eso permitimos que este tipo de portales aún funcionen. ¿Crees que realmente sea el sitio donde puedan ayudarme? Cuestionó incrédula a Mónada. Hija, explicó Osman. Tu protocolo de energía cósmica está a punto de dar un vuelco enorme. Tu energía física se alterará a un punto altísimo donde te encontrarás llena de fuerza y de luz. Nosotros estamos contigo. Ya estamos atendiendo tu caso. La curación y la instrucción llegarán a ti a través de los sanadores del templo. A Mónada lo contemplaba en el mutismo del agradecimiento. En el tercer nivel del templo, continuó describiendo el maestro. Residen los espíritus de los orfebres ascendidos a maestros de luz. Orfebres porque trabajaban los metales y las piedras preciosas. Ya sabes, estos y las flores existen desde otras realidades, de ahí su poder sanador y protector. Las piedras preciosas tienen un nivel vibracional que no pertenece al plano físico, sino que se gesta en las matrices de energía de los vórtices de luz. Luego, se presentan en los planos inferiores como los residuos de la energía de luz que en algún momento penetró la corteza del planeta. Los maestros que están en el tercer nivel del templo se encargan de la dureza de los metales y la aplicación de la energía de las piedras preciosas desde su versión etérica en el plano superior. Ellos están intentando recrear la conexión de energía divina con el planeta a través de su trabajo. Estos lugares multidimensionales de sanación existen en muchísimos puntos. Desde cada uno se trabaja el pequeño suministro de energía al que podemos acceder y que podemos soportar en nuestros cuerpos. Agradezco infinitamente la información. Solo que, a veces, siento que ya no tengo fuerzas, acotó desesperanzada a Mónada. Escucha, la consoló el maestro. Nosotros no podemos mantenerte con un nivel de energía más bajo, adaptado al plano planetario porque si no, no podríamos comunicarnos contigo. Pero debemos ajustar también el flujo de energía ascendente para que tu cuerpo físico soporte la vida encarnada. En eso trabajamos, no te preocupes por tu salud. Mejorarás, pero sí serás por siempre una intermediaria y deberás adaptarte a tus diferencias con el resto de los de tu raza. Esta amigüedad en tu composición física permite que estés presente en dos planos de existencia y puedas llevar los mensajes de uno al otro sin tener que ensuciarte en los planos astrales, donde las larvas podrían tratar de confundirte y darte mensajes falsos. Fue precisamente en ese momento sublime que una voz la arrancó de repente de su consulta. —¡Rayos! —exclamó Zeon, fascinado sin poder quitar la vista de los libros. —¿Qué suerte de maravilla es eso que tienes ahí? A Mónada, sintiendo que había sido sorprendida en su secreto, cerró el libro de un golpe seco. —¿Por qué no golpeas antes de entrar? —recriminó ella. —Lo hice, disculpa —respondió el avergonzado. —La celadora pidió que viniera a recogerte para llevarte ante los sanadores. A Mónada, confundida, desvió la mirada sin saber qué responder. —Lo siento —volvió a excusarse él, mientras acariciaba un lado de su cuello abochornado. —Mi nombre es Zeon. Soy aprendiz en las tropas de Orión. —Sí, lo sé —respondió ella de manera instintiva. —¿Lo sabes? —se sorprendió él. —No, perdón. —No lo sé —se corrigió ruborosa. Zeon la miró extrañado. —¿Qué tienes en tu libro? —quiso saber él volviendo a su pregunta. —Parecía una imagen móvil del maestro Osman. —¿Conoces a Osman? —¿Era él? —insistió Zeon. —¿De dónde conoces tú a mi maestro? —¿Él era tu maestro? —preguntó con admiración. A Mónada asintió tímidamente con la cabeza. —Mis padres siempre lo buscaron para que me instruyera. Pero él se había trasladado a la Tierra por una misión, según decían. —El maestro ya no está en nuestro plano —explicó a Mónada con un tono melancólico. —Lo he oído —respondió Zeon. —¿Eres de la Tierra? —No, yo soy de Clarintia, solo que fui enviada allí bajo su tutela en mi niñez. —¿Era su imagen la que vi en tu libro? —¿Pudiste verlo? —También pude oírlo —aclaró él. —Creía que solo yo podía verlo y oírlo —reflexionó a Mónada con un deje de pena. Zeon lo observó en silencio encogiéndose de hombros. —¿Puedo pedirte un favor? —¿Cuál? —Que no comentes con nadie lo que sabes de mis libros. —Solo si aceptas consultarlos también para mí —sonrió él. —Vamos, te están esperando. —Se está haciendo tarde. Mónada salió de la habitación siguiendo a Zeon y antes de cerrar la puerta. Dio otra mirada amorosa a la imagen de la paloma que coronaba su marco. —Te ha tocado la paloma —comentó Zeon. —Yo estoy en la habitación de León —le indicó señalando su puerta. Para cuando pude darme cuenta, ya el reloj estaba marcando casi la medianoche. En la mañana me esperaba un tedioso día de clases, sin tener en cuenta el partido de voleibol que mi equipo debería jugar después del mediodía. El deporte, definitivamente, tampoco era lo mío. Antes de acostarme, me aseguré de haber escondido muy bien los manuscritos para que mi madre no se topara con ellos durante mi ausencia. Los exámenes de matemáticas se estaban acercando y, sinceramente, no tenía la más remota idea de cómo iba a arreglármelas para aprobarlos. Sin embargo, ahora eso no importaba. En realidad, me preguntaba si Zeon habría sido tan apuesto como ese muchacho, Sebastián, que estaba en la otra clase. Seguramente habría tenido su misma sonrisa. Los libros de Amónada Capítulo 8 Aliados Por la tarde, regresé agotada. En realidad, creo que habría jugado un partido mucho mejor si Sebastián y su grupo no hubiesen estado entre el público observándonos con esa expresión tan crítica. Yo no había podido salvar ninguna pelota. Es más, la había sacado en varias oportunidades fuera del campo de juego y la única vez que había logrado rematarla en el suelo dentro del campo contrario, había tocado también la red con mi mano. Hubiese querido desaparecer de la faz de la tierra, pero me había visto obligada a jugar hasta el último minuto. Después de tanta calamidad, en la cocina de mi casa me esperaba una merienda tibia que prometía ahogar mis penas. Pero yo sabía que eso no sería suficiente. Necesitaba escaparme un poco más lejos y por más tiempo. Más precisamente, tenía planeado desaparecer hacia el altillo desde donde podría volar. Al fin, al universo de los misteriosos manuscritos. Otra tarde más, sentado en la ribera, Mohani bocetaba el retrato de Amónada acariciando cada línea de su rostro con su mirada extasiada. «No te burles de mi cabello», rogó ella, algo avergonzada. «¿Tu cabello? ¿Qué hay de malo en tu cabello?», respondió él sin detener el trazo. «Se lo extravagante e irrisorio que se ve», aclaró, intentando tapar sus largas trenzas con las manos. «Sólo las cuentas que ves en mi cabello me agradan. Son de agua de sol y verdes por la fuerza de la anémona blanca. Ellas me protegen de las irradiaciones dañinas. Pero cargar estas peinetas circulares que sostienen mis trenzas, sin embargo, no es algo cómodo». «¿Y entonces por qué las llevas?», cuestionó él. «No es conveniente que las mujeres de mi estirpe cortemos nuestro cabello. Es nuestra fuente de conexión con el cosmos y la fuerza espiritual. ¿No puedes llevarlo suelto?». «Sólo en los momentos sagrados, donde deba abrir la conexión para desplegar toda mi fuerza», señaló ella. «Las trenzas son un símbolo de unidad. Todo está entrelazado. Absolutamente todo. Pues a mí no me asustan tus trenzas». «Eres increíblemente bella», confesó Mohani en un impulso incontenible. «No creo que mi misión en este momento sea ser bella», reflexionó ella abruptamente, con las mejillas ruborizadas y la mirada perdida sobre el cauce del río. Mohani, abochornado, no tuvo palabras para responder. Aunque sí recuerdo muy bien lo que se siente al observar la belleza», continuó. «En Clarintia, cuando estuve en el Templo de la Luz Honora, conocí a Zeón, un joven tan increíblemente apuesto que mis ojos no podían despegarse de su encanto. Una sonrisa melancólica se escapó de sus labios». «Y él seguramente se enamoraría de ti», concluyó Mohani. «No», desmintió rotundamente a Mónada. Él era codiciado por las jóvenes más bellas y refinadas de toda Clarintia. Supo seducirlas a todas, enredarse en problemas con varias y no pertenecer a ninguna. «¿Y contigo?». A Mónada bajó la cabeza y negó con una sonrisa forzada. «Hemos sido, sin embargo, los mejores aliados. Una gran amistad. ¿Aliados?». «Aliados en la causa. Compañeros de batalla», recordó ella, esta vez con un destello de luz en los ojos. Mohani hubiese querido saber de qué causa y de qué batalla estaba hablando, pero, como siempre, permaneció sabiamente sin preguntar. Simplemente, se dedicó a escuchar. «De esto quería hablarte», agregó entonces a Mónada. «Necesitamos terminar de escribir lo antes posible. La constelación a la que pertenezco está gobernada por un régimen de los interestelar que por su sincronía puede ajustarse al plan de la Tierra. No todas las constelaciones pueden llegar a comunicarse con ustedes ahora por la diferencia vibracional. Muchas de las luchas que en un momento azotaron a este planeta se han elevado ahora a planos superiores, como Clarintia. Existe un plan para reparar la conexión divina con nuestros planetas. No podemos permitir que fracase. «Necesitamos tu ayuda». «¿Y por qué precisamente yo?» «Tu caso es especial», recalcó a Mónada con la mirada llena de ternura por Mohani. «Puedo llegar a ti porque has tenido un dolor muy fuerte que ha abierto las compuertas a la luz». «¿De verdad me dices eso?» «Escucha», comenzó a narrar a Mónada. «La batalla que ves en tus pesadillas es una histórica rebelión que tuvo lugar cuando los pueblos oprimidos por el oscuro espíritu de la Reina de la Noche quisieron imponerse sobre las verdades de las pequeñas conciencias de los seres que aún estaban conectados con el Sol central. Ella fue alertada por sus seguidores oscuros de que en muchos puntos del planeta, los habitantes estaban escapando de su engaño y continuaban recibiendo conocimiento divino. ¿Cómo eso los alejaría del poder que ella pretendía ejercer sobre sus conciencias para fagocitarles la energía de vida? Decidió regenerarse en una bella hechicera de aspecto inmaculado que se manifestaba como una falsa deidad durante la vigilia y prometía cumplir sus deseos más íntimos. Así, estando engañados bajo aquel espejismo, ella les pedía sacrificios donde terminaba por desnudarlos de todos los adornos y beberles la sangre. La emperatriz del Nilo fue una de las víctimas históricas dominadas bajo su influjo. La maldita reina le concedió una inteligencia brillante, una belleza cautivadora y la tentó con el poder prometiéndole que, si ella le ofrendaba a todas las almas de sus súbditos, la harían hacer como soberana de los egipcios y pondría en sus manos los destinos de grandes multitudes. Cegada por el ofrecimiento, aceptó encarnar con estos pactos siniestros, pero obviamente fue dominada y utilizada por el poder del mal hasta que su oscura majestad le ordenó morir a manos de una serpiente, precisamente una de sus servidoras. La emperatriz, literalmente, dejó de existir, ya que su esencia fue aspirada como un polvillo negro que alimentó luego por un largo tramo a la reina del mal y de las sombras. Mohani atendía su discurso horrorizado. Continuamente, la maldita reina sigue pactando con los que tienen sed de lujuria y renombre, haciéndolos nacer en posiciones destacadas. Los mantiene ilusionados con ese espejismo mientras ella va preparando sus almas para convertirlas en su alimento, continuó Amónada. Esto ocurre porque, cuando se pacta con la reina de la oscuridad, se entrega a cambio la misma esencia de nuestro ser. Son tantos y tan caros los tesoros que ella concede que, por ley de causa y efecto, sólo puede pagársele con la divina joya de la propia esencia. ¿Estás diciendo que los humanos somos su alimento? No sólo los humanos, aclaró ella. Todos los seres estamos interconectados y nos nutrimos unos de los otros. Sólo que algunos subsistimos de la energía de la luz. Los seres más bajos y oscuros están empeñados en alimentarse del sufrimiento y la energía que éste genera. Con ese fin, crean angustia y desgracias para mutilarnos y desviarnos del camino del amor y la dicha que, por el contrario, es lo que retroalimenta a la luz. La luz depende en la mayor parte de la energía de bondad y agradecimiento que generemos. Cuanto más felices y auténticos seamos todos los seres, con más fuerza nos estaremos retroalimentando en la luz. Todos los seres somos chispas divinas que continuamente nos nutrimos en la luz de nuestro divino Creador, quien tampoco podría existir sin nosotros. ¿A esto te referías cuando hablabas de la salvación? Quiso saber finalmente Moani. Exactamente, afirmó a Mónada. La salvación es la capacidad de no dejarse tentar por los regalos de la maldita reina de las serpientes y lograr regenerar tu energía sin pactar con ella. Ella fagocita las esencias de los que le rinden culto. Así es como literalmente dejan de existir. Pasan a ser alimento del cuerpo muerto de la reina que jamás regeneraría nada de lo que la sustenta precisamente porque está muerto. Esta es la razón por la que necesita reclutar siempre nuevas víctimas, porque, de por sí, ella misma no tiene ni una chispa de vida en su ser. Por eso es que, si dejamos de alimentarla, morirá pulverizada. En su cuerpo, hablamos de sequedad y pulverización porque no tiene agua, la bendita agua de vida que corre por los circuitos de los seres vivos en el espíritu de su divino creador. Por eso los que a él nos entregamos, insinuó Moani. Los que al todopoderoso y divino creador nos entregamos, también pasamos a ser una chispa más de su circuito magnánimo, con la diferencia de que él es vida y está vivo en cada chispa que se regenera y vuelve a cargarse de energía para otra existencia y otra. Hablas entonces de cada vez que encarnamos. Por supuesto, cada vez que encarnamos, en este o cualquier otro planeta, nos alimentamos de las emociones de lo que nos toca experimentar. Si logramos y aprendemos a sentir el verdadero amor por el prójimo, el amor incondicional, nuestra luz se acrecienta de la manera más maravillosa. Entonces, cuando desencarnamos, nuestra esencia se une como una chispa a la gran llama que es el cuerpo de nuestro divino creador y cohabita en él por un lapso de excelsa, paz y tibieza. Aquellos que más y mejor calidad de luz de amor, dicha, bondad hayan aportado serán enviados nuevamente a otra encarnación a generar nuevas experiencias y emociones para poder seguir alimentando y dando vida a la gran llama de la sabiduría. Debo entender que entonces la maldita reina es el demonio. Si así quieres llamarla, pobre ser inferior, decidió por su parte que se alimentaría del sufrimiento y la maldad, pero no se dio cuenta de que las energías que de esto se desprenden no llegan a sustentar su cuerpo. Por eso no puede regenerar ni regenerarse y todo lo que ella toca se convierte en polvo gris. Muerte. Atacando a los que sí generan energía de amor, misericordia, paz. Ella se está asegurando la gran venganza de que, en algún momento, se le termine el suministro a la gran llama de luz que alguna vez la expulsó de su lado. Si eso ocurriera, acotó Moani. Si la llama de nuestro divino creador se extinguiera, todos nosotros nos extinguiríamos junto a él. Porque de él venimos y a él vamos y no hay vida sin él. ¿Y entonces qué es lo que debemos hacer? Preparar los corazones para ganar la última batalla, amigo mío. Los libros de Amónada. Capítulo 9. La paloma y el león. Estas son las últimas hojas que pude encontrar. Anunció aquel fin de semana a Adalberto con un viso de pesadumbre en su voz. Lo máximo que pude rescatar de la historia. De pie, frente al sillón de la biblioteca, sentí que ya comenzaba a extrañar las lecturas. ¿Quién sabe? Quizás con el tiempo, ordenando tus libros aparezcan más, respondí intentando no perder la esperanza mientras extendía la mano para recibirlas. El abuelo negó con la cabeza. De todas formas, aún nos queda suficiente por leer, me consoló. Comencemos con este fragmento que habla de la instrucción de los aspirantes. En el Templo de la Luz Honora, se reclutaba a los aspirantes que demostraban la mayor comprensión de los campos electromagnéticos resonantes que conformaban la materia. Comencé. Allí se los instruía en el arte de luchar, crear y sanar a través de la energía vibratoria. Una vez ingresados, eran divididos en grupos que se especializarían, más tarde, en las aplicaciones de diferentes tipos de conocimientos. En el caso de los que ingresaban padeciendo alguna enfermedad aparente, su propia sanación sería siempre el principio del camino del aprendizaje. El joven Zeón, que había nacido destinado a enaltecerse como un poderoso guerrero, anhelaba convertirse algún día en el que dirigiera las históricas tropas hacia la destrucción de la maldita reina. Esta ambición no era sólo su deseo, sino que casi todo el pueblo de Clarintia depositaba su más devota esperanza en el que había nacido bajo el magnánimo nombre. Su acomodada familia había sabido instruirlo desde el momento de su nacimiento para este destino de gloria. A él había sido asignada la recámara de León y la escuela del guerrero de oro, donde desarrollaría los atributos del precioso metal. Brillaría como pocos en la lucha y sabría conducir, a través de su cuerpo, las energías del fuego y la fuerza, siendo siempre, a la vez, ductil y maleable. Amónada, por su parte, en la recámara de la paloma, después de haber logrado transmutar su propia afección, fue destinada a la escuela del agua de vida. Allí, se la instruiría en el arte de crear y sanar a través de la aplicación de oscilaciones capaces de modificar y configurar las estructuras de las sustancias a su voluntad. Su tarea sería manipular las energías del sonido, la luz y el agua con el fin de promover experiencias liberadoras en los procesos de sanación y encarnación. En realidad no hizo falta mucho tiempo para que entre Amónada y Zeón se manifestara una conexión profunda. Él estaba fascinado por el camino que ella había recorrido bajo la tutela del maestro y admiraba profundamente su capacidad para recordar, percibir y transformar. A ella la deslumbraban su fuerza y su energía de liderazgo. Ambos, además, compartían el ideal por la misma causa, restaurar de una vez y para siempre el triunfo de la luz sobre las tinieblas. El amor, sin embargo, era el punto donde Amónada se mecía en la eterna contradicción del suplicio y la dicha. Los ojos de Zeón jamás se hubiesen prendado de alguien con su aspecto de niña humilde y risueña. Con un hado tal y su deslumbrante atractivo, no era de extrañarse que las jovencitas más codiciadas de Clarintia cayeran rendidas a sus pies. Él, extasiado, revoloteaba incansable entre una y otra sin detenerse jamás a reflexionar. Amónada, habiendo perdido toda esperanza de que alguna vez él se fijara en ella, se conformaba entonces escuchando, desde su rol fraternal, todas sus hazañas y desventuras sin emitir juicio alguno. Inclusive lo ayudaba a desligarse de sus enredos románticos, consultando con él sus libros o interfiriendo entre damas para salvar su pellejo. De esta manera, pasaron entonces incontables días y noches, primaveras y otoños, mientras los talentos de ambos comenzaban a desplegarse y los tiempos inesperados de batallas iban gestándose en el parco silencio de los recovecos del inframundo. Durante este periodo de instrucción, Zeón logró perfeccionarse como nadie en el manejo de armas de batalla. Podía movilizar a multitudes de soldados al ritmo de la danza de su espada aurea. Llegó a correr la noticia de que, al filo de sus cadencias, había logrado que volvieran a latir corazones heridos que ya habían sido desangrados. Que el atisbo de su mano era capaz de enredar en trance a los enemigos y forzarlos a bailar hasta que se desplomaran de agotamiento. Que las trompetas de su ejército podían derribar puentes, fuertes y murallas a su paso. Estaba claro que, el gran Zeón, era digno de hacer justicia a su nombre. Amónada, por su parte, logró la excelencia programando el agua de vida con sus cantos de alabanza. Llegó a ser una de las pocas en la historia de Clarintia en aplicar a la perfección las leyes de la armonía celeste para componer los himnos que le dictaban las amansas. Se decía que el oleaje de su lira inundaba infinitas distancias, vibrando en resonancia hasta disolver todas las imperfecciones de oscuridad o enfermedad. Que sus mantres abrían las conciencias y despertaban los recuerdos de la inmortalidad. Que su voz penetraba los bloqueos y éstos se disolvían a su paso como la nieve de primavera. Los ciclos fueron sucediéndose unos a otros y, luego de una larga ausencia separados, finalmente, el destino volvió a unirlos cuando el latido de las fuerzas de la Dama Oscura volvió a hacerse audible amenazando la luz de Clarintia. Tal como lo había anunciado la profecía, Xeon fue entonces elegido por el comandante Orión para estar al frente de las tropas de defensa. Junto con su nuevo cargo como capitán, se le concedió el derecho a designar un asesor consejero que se mantuviera a su lado, a sol y a sombra, como su fiel compañero de batalla. Fue en ese momento sublime que, sin pensarlo dos veces, en medio del asombro de todos los que asistían a su ceremonia de nombramiento, el flamante capitán confesó, nada sería de la fuerza sin la sabiduría. Nada sería del cuerpo sin el alma, del fuego y el aire sin la tierra y el agua. Mis decisiones nunca podrían encontrarse entre las más sabias sin la guía de mi gran compañera, Amónada. Ella es a quien convoco, hoy y siempre, a mi lado para enaltecer el nombre de Clarintia y de todos los planetas y sistemas dispuestos a liberarse del dominio del mal. Y aun sabiendo que el llamado no era precisamente para el rol que ella hubiese deseado cumplir a su lado, Amónada aceptó sin dudarlo, sabiendo que, allí, estaría gestándose la simiente de su verdadera misión. Los libros de Amónada Capítulo 10 Aires de guerra Ya era ineludible, la guerra estaba a punto de estallar. Se había estado engendrando por largos periodos. Con la intervención de los osmones creando diferencias de creencias y sentimientos oscuros que infectaban los corazones de los clarintianos. Así, cuando las semillas del odio y el temor que habían sabido diseminar comenzaron a expandirse, las tropas de las tinieblas no tuvieron más que hacer que sentarse cómodamente a observar cómo todo se autodestruía y se convertía en el alimento oscuro para regeneración de la maldita reina. Los clarintianos aún vivían creyendo que se mantenían conscientes en su propia divinidad, conectados a su sol central por los rayos de irradiación cósmica. Pero, tal como ya lo había hecho antes con la Tierra, la reina había atacado con precisión preparando en cada uno el terreno fértil de la mentira y la desconfianza para luego instalar en ellos el odio y el terror que crecerían hasta la autodestrucción de la raza. Muchos de sus osmones, transfigurados para mezclarse entre el pueblo, comenzaron a sembrar las diferencias entre ellos y fomentar la incomprensión. ¿Por qué deberíamos protegernos de un enemigo invisible si nuestra conexión divina ha estado siempre intacta? Opinaban algunos en los mercados. Quienes imponen estas ideas son seguramente instrumentos del mal. ¿Cómo pueden ser tan ciegos que no ven cómo este pobre planeta se ha oscurecido? Aseguraban otros en los parques. Quienes no toman acción contra esto esperan que terminemos como los habitantes de la Tierra. Seguramente son instrumentos del mal. Amónada, mientras tanto, que había sabido sanar en su ser hasta la última partícula de odio, al ir enterándose de estas revueltas internas comenzó a sospechar que únicamente podrían ser obras de la mismísima reina oscura. Sin embargo, no sabía cómo debía alertar a los otros del peligro sin una comprensión más clara de lo que realmente estaba ocurriendo. Hasta que una noche, durante su descanso, le fue revelado un sueño con un mensaje amplificado. En su visión, podía observar a su planeta desde arriba, desde afuera. Desde esa posición crucial, se le mostraba que todos los clarintianos y los seres de la Tierra y de los otros planetas y sistemas de la creación del Sol central estaban en realidad unidos por pequeños hilos de luz. No existía ningún miembro de ninguna de las razas que no estuviera interconectado con todos y cada uno de los otros. Una perfecta y divina estructura de circulación de energía que se movilizaba continuamente a través de todas y cada una de sus células. En las áreas donde los influjos de la maldita reina se habían fortalecido. Sin embargo, las células infectadas impulsaban a que se expandiera una energía oscura que se propagaba por todo el sistema quitando la luz de los corazones que iba alcanzando. Cuanto más se apagaran los corazones, menos energía de salvación habría. El plan de la oscuridad estaba muy claro. El odio llevaría a las guerras y cuando éstas comenzaran, todos creerían en su ceguera que el triunfo vendría de la destrucción del otro. No se darían cuenta de que todos eran uno y de que si atacaban a la otra mitad se estarían atacando a ellos mismos. Una vez que finalmente todos estuvieran desahuciados en su debilidad, la tenebrosa reina podría disponer a gusto de sus víctimas devorando, una a una, sus esencias hasta terminar completamente con la entera creación del sol central. Ya despierta a esta verdad, Amónada se dirigió entonces a Seón para advertirle de su visión. El joven capitán, que confiaba desde lo profundo de su corazón en su más valiosa consejera, no necesitó de más pruebas para saber que debería replantearse su estrategia de ataque. «Consultemos otra vez tus libros», Amónada le pidió preocupado. «Preguntémosle al maestro Osman cómo debemos pelear esta guerra. Él sabrá guiarnos». Así, los dos prepararon una excursión en secreto. Aquella misma noche ascendieron a acampar cerca de la cima donde se erguía el Templo de la Luz Honora e intentaron conectarse con los libros blancos para ser guiados en el camino del bien. Envueltos en sus mantas de noche, a la luz de las llamas danzantes de la fogata que habían encendido especialmente con ramas caídas de una acacia, comenzaron a distinguir las imágenes que se despertaban milagrosamente dentro de las páginas llanas. «¿Por qué subir a una cima a consultar?», preguntó entonces el maestro Osman mientras se hacía visible lentamente entre las hojas del libro abierto. Amónada y Zeón lo escuchaban atentos. «Porque se está más lejos de las influencias planetarias que podrían interferir con la fluidez de las energías cósmicas que estamos invocando». «¿Verdad?», prosiguió al maestro. «Cuanto más cerca estemos del suelo, menos mensajes recibiremos del cosmos. Sin embargo, la fuerza de nuestro suelo es la que recarga la energía de nuestro vehículo físico para mantenernos encarnados. Sepan encontrar un equilibrio entre estas dos fuentes». «Pero, maestro», interrumpió Zeón. «Necesitamos saber cuál es la mejor estrategia para pelear esta guerra». «La guerra que se inicia no está en las armas, mi joven capitán», respondió él. «Quizás antes de preguntar cómo pelearla, deberían saber cuál la meta de todas estas luchas, el despertar y la ascensión de toda la raza planetaria». «¿Y cómo logramos eso?», preguntó Amónada. «Recuerden, mis queridos», aclaró el maestro. «Sólo si guardamos la memoria divina somos eternos. Los adoradores del mal nos han borrado siempre la memoria para que olvidáramos que nos han robado la luz. Los que tienen la suerte de recordar deberán despertar a los demás». «¿Cómo podemos despertarlos?» «No olviden lo que pasó en el planeta Tierra. Cegaron a los humanos y se han estado alimentando de su dolor cuando podrían mejor haberlo hecho de su alegría, de su música. La música de cada uno y de todos al unísono. Tan perfecta como la música de las esferas, pero tan íntima como el corazón de cada uno de nosotros». Intentó explicar el maestro. «¿Es eso?», exclamó Zeón en un brote de euforia que deshizo la comunicación con Osman. «¿Qué haces?», recriminó Amónada confundida. «¿Es eso? ¿No lo entiendes?», continuó Zeón. «No es una guerra para pelear con armas. Es una guerra vibracional para pelear con música. Y tú, precisamente, serás quien componga la música para que nuestras tropas logren que los ejércitos ocultos de los osmones sucumban a nuestros pies». Los libros de Amónada. Capítulo 11. La gran batalla. Para cuando el día de la batalla final llegó, ya casi todos los clarintianos estaban confundidos y ciegos. La gran mayoría de ellos había sido despiadadamente irradiada con la fuerza de la reina oscura y sus visiones estaban opacadas. Como quien mira en un espejo empañado, ellos creían que estaban viendo sus propios reflejos de renombre y poder, pero en realidad estaban percibiendo las siluetas del destino que les propiciaba la dama gélida. Desde su posición estratégica, la pequeña y valiente compañía bajo el comando del capitán Zeón ya estaba lista para encaminarse hacia el destino final. Llegar al inframundo a sorprender a la maldita reina precisamente en su lugar de descanso. «Somos demasiado pocos», murmuró Zeón preocupado al oído de Amónada. Ella, estallando de valor, negó en silencio con la cabeza y continuó avanzando. Los tanques regadores, cargados de agua de vida, se encontraban listos para empapar los suelos. Sus liras estaban perfectamente afinadas en armonía con la música de las esferas, los instrumentos de cada uno de los soldados también. Ciertamente, no eran muchos pero eran los mejores y sabían lo que estaban haciendo. Desafortunadamente, la tarea no sería tan simple como Amónada creía. A medida que avanzaban, acercándose a la entrada de la gruta, la reina, que los esperaba hambrienta, iba envolviendo con sus palabras de engaño a más y más soldados. Lentamente, los inmovilizaba y hacía que cesaran de tocar. Su aliento nefasto musitaba en sus oídos melodías oscuras, envolventes, sofocantes que los hundía en un deseo frenético de placer sensorial y desgastaba sus energías para que ella pudiera dominarlos mejor. —¡Hunanse a mí, mis valientes! —susurraba en éxtasis la maldita reina. —Yo podré darles el poder y la gloria que realmente merecen. —¡No la escuchen! ¡Imbéciles! —les gritaba Xeon mientras avanzaba sin detener su melodía. —No puedes forzarlos, mi capitán. Lo consolaba a su lado Amónada. —Sigamos adelante los pocos que seamos. Amónada estaba segura de que su música se alzaría por sobre todas las legiones del planeta. Confiaba en que cuando el escaso grupo que restaba a su lado cantara en perfecta armonía el orfeón final, la reina oscura quedaría ensordecida por la voz de la luz y su cuerpo enjuto se desintegraría al no ser capaz de soportar la tan alta vibración. Sin embargo, había algo que la audaz joven no había calculado. De repente, la tenebrosa voz de la maldita reina transmutaba ahora en tortuosos rugidos de amenaza. Comenzó a alzarse por sobre la música de la compañía. Así, los pocos que aún no los habían abandonado seducidos por la ambición comenzaron a desfallecer presas del miedo. Malditos desagradecidos. Rugía ahora la reina oscura desde las entrañas de la tierra. Se quemarán en el eterno fuego del dolor si continúan tocando esa condenada música. ¿No les ha alcanzado todo el poder y las riquezas que les he ofrecido? ¿No han sido suficientes los excesos y placeres que le he concedido? Definitivamente allí estaba ella, haciendo uso de su arma más implacable, el miedo, el instrumento más preciado de los enviados del mal. Había sido desde siempre la mejor herramienta ya que les otorgaba más poder que cualquier otra estrategia. El poder de amenazar con el castigo, el poder de silenciar estrechando sus mentes con falsas promesas de una gloria creada por ellos mismos donde sólo su palabra era el poder. Amónada, retrocedamos, se preocupó Zeón, ya casi todos están sucumbiendo al miedo. No, mi capitán, respondió ella con bravura. Si realmente no te elevas con fe, cuanto más alto construyas tu torre, más frágil e inestable será su base. La maldita se ha estado elevando por milenios pero no tiene base y tarde o temprano siempre llegará el relámpago que la haga tambalear. Es el momento de que la reina oscura y sus mentiras se vuelvan cenizas para siempre. En el nombre de la luz. Alzó la voz Zeón, con el puño señalando al cielo alentado por las palabras de su compañera. La maldita reina, sin embargo, ya tenía perfectamente calculado su próximo paso. Zeón, el guerrero nacido bajo la estrella de derrotar su imperio oscuro, debería ser eliminado. Así pues, cuando toda la compañía se paralizase aterrada por el fuego de su ira, ella destruiría a su glorioso capitán frente a los ojos de todos y la batalla estaría ganada. Ningún guerrero es leyenda que pueda derrotarme. Sentenció la reina oscura con un rugido amenazante y desgarrador que hizo temblar hasta los cielos. Y, con toda su furia, escupió una rabiosa bocanada de polvo de fuego negro sobre el capitán que estaba expuesto al frente de las tropas. El atisbo de muerte bien podría haber alcanzado a Amónada, pero Zeón interpuso su cuerpo frente a ella para protegerla y la ira de la reina cayó directamente sobre él, un rayo de fuego negro que consumió su luz en un instante. Amónada, que avanzaba siempre unida a sus espaldas, quiso sostener su mano, rescatarlo, pero fue demasiado tarde y, para cuando ella pudo reaccionar, el cuerpo de Zeón ya yacía inerte sobre la arena dorada. —Aprende de esto, pequeño Zeón. Arremetió furiosa la maldita reina. —El guerrero que había nacido para derrotarme sucumbe también ante mí. —¿Alguien más que quiera desafiarme ahora? —Rugía enfervorizada. Las tropas habían quedado inmóviles ante la escena. Amónada, arrodillada sobre el cuerpo de su adorado capitán, lo sostenía intentando todavía devolverlo a la vida. —¿Ha sido todo en vano? —lloró la joven reprochando al cielo. El horizonte comenzaba lentamente a teñirse de negro. —¡Maestro, Osman! —gritó desde sus entrañas, —¿Dónde estás? ¿Ha sido todo una mentira? Ante la escena estremecedora, los pocos soldados que aún seguían en pie comenzaron a sentir el odio hirviendo en sus corazones y la necesidad de venganza burbujeando en sus venas. Amónada, sin embargo, pudo percibir desde los portales que se abrían un mensaje de la voz de Osman. —Recuerda, hija, esta guerra que se inicia no está en las armas. —Lo sé. Lo sé. Reprochó ella en un llanto de impotencia desgarrado, y traigo toda mi música, toda mi luz. Traigo una compañía entera de música y luz. El arma no está en la música de los instrumentos. Sonrió el maestro en su calma sabiduría, —El arma es la música que está dentro de ti, dentro de cada uno de ustedes. —El arma es el canto de los corazones. Los que han ganado las guerras, los que se han impuesto para dominar la historia, han sido hasta hoy los que han luchado con la fuerza bruta de sus cuerpos. Las victorias han sido siempre de quien más muerte diera al enemigo. Ha llegado la hora de la batalla de las almas, mi guerrera. El universo está formado de una masa de gases que se convierte en polvo de estrellas gracias a la fuerza magnética del amor incondicional. Por eso es que se nos impide amar por egoísmo o por lujuria. Porque en esos casos la fuerza motora del supuesto amor no es más que una crisálida vacía de la que no sólo nunca nacerá ninguna mariposa, sino que además se pudrirá desde sus entrañas y corromperá todo aquello con lo que entre en contacto. Existe una única forma de regenerar la realidad en la que estamos inmersos y es el amor incondicional, la verdadera herramienta de sanación de la luz. Sentenció. Fue entonces que Amónada finalmente comprendió la misión para la que había nacido. Poniéndose lentamente de pie, en un acto de demostración de su poder, liberó su larga cabellera para que flameara encendida en el viento del campo de batalla. «Deténganse», ordenó entonces ella misma a las tropas extendiendo su mano hacia atrás. De repente, un valor inquebrantable se había apoderado de todo su ser. «Vengaremos a nuestro capitán», exclamaban los soldados desbordándose. «No, no así, los detuvo Amónada». «Síganme», pero contengan su odio. Esta es una guerra de las almas. Avancemos lentamente, avancemos en paz. Hay que llegar hasta la maldita reina». Las tropas quedaron en silencio, sin llegar todavía a comprender, pero aceptaron las órdenes de Amónada como la legítima sucesora de su capitán sin cuestionarlo. «Centren su atención en aquello que más amen. ¿Qué es lo que llena sus existencias de luz? ¿Qué es lo que mueve sus vidas? Llenen sus corazones del amor más puro por eso mismo y avancemos», ordenó Amónada con firmeza. Así, los pocos que todavía se mantenían fieles a su lado continuaron desplazándose pacíficamente hacia la recta final. En total armonía con el suelo que cruzaban, alumbrando a su paso cada milímetro de tierra que pisaban. En el pecho de Amónada, la imagen intacta de Seón se iluminaba más y más a cada paso. Junto a él, los recuerdos de Osman, Albor, el pueblo, la cascada, la acacia. Las imágenes de sus vidas anteriores, sus sueños, sus proezas. Todos y cada uno de los recuerdos más atesorados fueron encendiéndose lentamente en su interior. La esplanada final del Camino de las Anémonas. Era como una rambla que se abría descendiendo hacia el mar azabache de las deidonas que custodiaban a la reina camuflada detrás del gélido océano que cubría la puerta a su oscura guarida. Amónada y sus compañeros atravesaron el terreno avanzando contra lo planeado, en total silencio, protegidos por su propio manto de paz que hacía que nadie pudiera avistarlos. Ninguno de todos los guardianes lo habrían advertido, ninguna de todas las deidonas los hubiesen notado. Porque ellos esperaban un ataque agresivo, desbordante de furia, ciego de venganza, sediento de revancha y las tropas de Amónada marchaban con amor. La maldita reina, que ya se había retraído a descansar en la victoria de haber destruido al gran guerrero, no fue capaz de distinguir que, ante el paso amoroso de Amónada y sus tropas, las aguas se abrieron y las puertas a la caverna escondida separaron sus hojas opacas ante los pies de los intrusos dándoles la bienvenida. Apenas perceptible entre las interminables sombras, ahí estaba ella, la reina oscura, la maléfica. Su desnudez opaca y famélica postrada en el frío trono polvoriento, como una hoja disecada ya sin sabia que sostuviera su existencia. Ahí estaba ella, la despojada, la que durante milenios había destilado su odio queriendo demostrar que no era ella la única que había perdido el amor. Ahí estaba ella, con el poder diabólico de su fulminante mirada hueca y las palabras convertidas en serpientes asomando de su boca. Ahí estaba. Amónada la contempló en silencio, sabiendo que en cualquier momento recibiría su atisbo de muerte, pero por alguna razón no temió. No temió porque la imagen parca de la reina llegó a conmoverla hasta lo más profundo de su ser. La lastimosa reina, que no sabía lo que era ser amada, la lastimosa reina que había sido expulsada sin razón de su presencia divina y condenada a las sombras más gélidas de la noche oscura. Los ojos de Amónada se llenaron por alguna razón de lágrimas. Pudo sentir el dolor que se apoderaba de ese hediondo ser ciego en su propio odio. Una compasión infinita invadió entonces su corazón y la hizo estremecerse frente a la ocupante del trono sombrío. Fue precisamente en aquel momento sublime, cuando el corazón de Amónada estaba desbordando de amor, que la reina inerte se incorporó de repente. Presa de furia abrió sus brazos invocando a las más altas de sus monstruosas fuerzas y comenzó a escupir su filoso aliento de polvo y fuego sobre la intrusa que estaba violando su descanso. No hizo falta, sin embargo, que Amónada se protegiera porque su pecho estaba irradiando tanto amor que el aire se tiñó con la luz de sus sentimientos más sublimes creando un escudo lumínico tan poderoso que comenzó a expandirse más allá de su ser, más allá del trono sombrío, más allá del desierto. La reina oscura no pudo más que sucumbir ante el amor implacable y presa de un trance que comenzó a adueñarse de su ser, comenzó a transfigurarse, atrapada en una milagrosa lluvia de rosas sin espinas, que se propagaba implacable desde el corazón de Amónada purificando todo a su paso. Tanto fue el amor infinito proyectado por Amónada que, quien por tantos milenios se había personificado como la maldita reina, finalmente despertó. De las cenizas opacas de su antiguo caparazón maligno surgió una pequeña chispa de luz que comenzó a revolotear en busca del calor de su otra mitad. Tantos milenios de maldad no habían podido finalmente alejarla de su verdadero destino. Y sin, más se elevó aliviada hacia la luz del sol a unirse con su compañero. Así como los eclipses ocultan la luz y todo lo ensombrecen, puedo asegurarles que no existen palabras para describir el estallido de luz que se produjo a partir de este reencuentro. Una luz tan benéfica que se extendió sobre todos los planetas de la creación del sol central de Clarintia repartiendo amor, empatía, armonía. Y, el planeta Tierra, que no estaba tan lejos de esta realidad como todos hubiésemos creído, despertó finalmente liberado de todas las creaciones oscuras que hacía tantos milenios le habían arrebatado la conciencia de su propia divinidad. Finalmente, la meta había sido siempre la misma que al comienzo, despertar a la chispa perdida, despertarla a la antigua versión de sí misma para que pudiera unirse a su gemelo cósmico en el fuego divino y así reinar juntos hasta el fin de los tiempos. Los libros de Amónada. Capítulo 12. Las rosas. Recostado bajo la sombra del baniano, Mohani, en deble, intentaba recuperar las fuerzas. Su salud demacrada no le había impedido, sin embargo, llegar hasta la ribera para encontrarse con Amónada una vez más. Come otra porción de calabaza, le insistió ella, intentando alimentarlo arrodillada a su lado. Ya no puedo tragar más, se excusó él, volviendo el rostro. ¿Conoces el cuento de la princesa que montó en calabaza para llegar al palacio donde se reencontraría con su gemelo cósmico? Comentó ella, como si no lo hubiese escuchado. Por supuesto, afirmó él. Pues tienes que saber que la calabaza es una representación real. Es un alimento que tiene propiedades para transportarnos a los planos superiores. Por eso en la historia se la convirtió en carroza. Mohani, agotado, intentaba entender de qué le estaba hablando. La muchacha encuentra a su compañero en el palacio, que representa un plano superior. Luego, él debe reconocerla en la realidad inferior para rescatarla. La tarea es en verdad una prueba para él, para ver hasta dónde llega su conocimiento. Mientras ella, sin saberlo, está siendo su maestra. No es un simple cuento, es una realidad mística. El zapato, por ejemplo, representa seguir y reconocer sus pasos. Las escaleras, la ascensión y el descenso entre diferentes planos. El material, el cristal, simboliza la fragilidad y la condición de ser cristalino que ella en verdad es pero que esconde cuando se ausenta de los planos superiores. Mohani ya casi no tenía fuerzas para responderle. Tengo temor a morir, a Mónada, reconoció avergonzado después de un silencio. No temas, lo tranquilizó ella. Temer es revolver las cenizas del presente sin permitir que crezcan los nuevos brotes. Todavía debemos escribir el último tramo de la historia. Él negó con la cabeza sintiendo que eso le sería imposible. Ya no me crees. ¿Has perdido la fe en la misión que te he encargado? Replicó a Mónada. Quiero que mires atentamente a tu alrededor y me digas si realmente sientes que semejante maravilla puede ser una creación sin proyecto. Observa cada flor, cada nube, cada insecto. Observa tu misma respiración, palpitando con el latido de tu cuerpo en cada partícula de tu existencia. ¿Realmente no crees que haya una divinidad creadora? El creador eres tú mismo. Enredado en las patrañas del tiempo te has olvidado del poder que tenías antes de que se precipitara el mal. Estás rodeado de tu realidad, de tu fruto y tus conjuros, solo que no lo recuerdas. Recordar es el primer paso para salir de la ilusión y poder engendrar el mundo nuevo. Mohani, agonizante, ya no lograba comprender. Quédate conmigo, por favor, sollozó, extendiendo su mano hacia ella. Tu presencia junto a mí me ayudará a sanar. Solo contigo a mi lado tendré las fuerzas de volver a levantarme. Amonaba apartó con suavidad la mano suplicante de Mohani de la suya. «A veces debemos aprender a sanar el dolor desde la distancia», respondió ella sonriéndole con ternura. «No soportaría que estuvieses lejos», confesó él. «En ningún jardín he visto jamás una rosa tan bella como tú», declaró Mohani intentando retenerla. «Las rosas son flores del éter», respondió ella. «Las rosas verdaderas son manifestaciones que existen solo en los planos superiores, como demostración de la blandura, la calidez y la belleza. Es por eso que las que crecen en la tierra a nivel del plano físico no se parecen a ellas, porque carecen de la energía en movimiento que las caracteriza». Ahora ya lo sabes. La energía en movimiento de las rosas verdaderas es una fuerza que se mueve en espiral, chispeante y cálida que puede traer alegría y amor a los corazones en el plano de la luz. De aquí tantas leyendas y representaciones que hay con estas flores. ¿Recuerdas el cuento del aviador y el niño divino que reprocha a las rosas de la tierra que ninguna de ellas es como la que existe en su planeta? Mohani asintió con un suspiro de amor. Ya ves, las flores y los cristales de los planos superiores tienen a nivel físico sus dobles que las representan, pero estos son como plásticos pues no guardan ni tienen nada de la energía de los verdaderos. ¿Entonces cómo podré sanar si la flor que es mi remedio está tan lejos de mí? Debes acceder al plano superior a través del ensueño, ir hasta ella sin llevar tu cuerpo, en presencia lumínica, mientras tu cuerpo físico descanse un poco. Con los ojos llenos de lágrimas y el corazón desbordante de esperanza Mohani atendía a casa palabra. ¿Te animarás a buscar la flor que más vibra en resonancia con tu esencia y la llevarás a tu corazón sin arrancarla de dónde pertenece? El engaño está en dejarnos guiar por una belleza vacía. ¿Tan malo es arrancar lo bueno de dónde pertenece? Cuestionó desesperanzado Mohani. Al arrancarlo, pierde el poder y solo es materia muerta, tal como cuenta la leyenda de la princesa de los largos cabellos sanadores, no puedes cortarlos. Lo divino no se arranca de su lugar de origen porque de allí depende su fuerza de sanación. El lugar de origen y el ser que en él se manifieste son siempre, en realidad, uno. Porque en verdad la materia, en sus diferentes niveles de sutilidad, no es más que una chispa de la manifestación del todo. Y yo, querido mío, yo soy Clarintia porque de su suelo vengo y a su suelo iré cada vez que necesite un descanso. Para ayudar a sanarte debo hacerlo desde mi lugar, no aquí a tu lado, sentenció acariciando su frente con sus dedos medio e índice, consolándolo como a un niño afligido. Mohani cerró los ojos intentando detener sus lágrimas. Intentando detener el dolor. Todo sanará, le murmuró ella amorosamente al oído. Recuerda, no busques la flor que encandile tus ojos con su belleza, elige la que vibre con tu esencia. Y sin decir más, tal como la primera vez se había manifestado junto al río, todo su ser se iluminó de repente hasta desvanecerse en una nube de luz. Mohani deseó entonces ya no estar sometido a la respiración dolorosa que torturaba su cuerpo. Ya no quiso seguir estremeciéndose al ritmo del sudor frío que azotaba sus órganos internos. Y finalmente, decidió liberarse del martirio aplastante que lo paralizaba. Con la calma más profunda dio un último suspiro antes del gran paso y se incorporó. Fue en ese bendito momento que despertó y se percató de que frente a él los árboles y el río palpitaban rebosantes de colores y destellos. El cielo nos citaba la melodía más dulce y armónica que jamás hubiera imaginado. Quiso voltearse hacia el lugar donde había estado recostado y, junto al tronco enredado bajo la copa frondosa del baniano, pudo distinguir al cuerpo que había albergado al pequeño Mohani descansando al fin. Sólo entonces pudo comprender. Prosiguió la marcha, ligera, amena y se aventuró sin prisa dentro del tubo de luz que se extendía frente a él. Así, comenzó a elevarse. Fue durante esta ascensión cuando pudo, al fin, empezar a percibir su propia esencia, sus manos fuertes y generosas, su cabello castaño frondoso y rebelde. Su cuerpo, que se notaba había sido esbelto e intrépido, estaba sin embargo cubierto de cicatrices y heridas de batalla. —¡Bienvenido a casa, Capitán Zeón! —lo saludaban las voces que homenajeaban su regreso. El suelo de Clarintia se extendía una vez más bajo sus pies, pero esta vez mucho más luminoso de lo que lo recordaba. Las miles de siluetas que lo esperaban al final del tubo de ascensión fueron lentamente tomando forma. Él comenzó a distinguir los rostros de su pueblo sonriéndole en agradecimiento, rebosantes de fascinación por su valerosa hazaña, haciéndole saber que había llegado el momento de descansar en la paz del hogar. Desde la multitud, las manos se extendían hacia él para aclamarlo como siempre lo había soñado y las más bellas doncellas lo aguardaban con los ojos desbordantes de admiración. Su heroica proeza había cambiado el curso de la historia. Había elegido sacrificar su propia vida para finalmente derrotar a la reina de las tinieblas. Era la hora de cosechar los frutos. Fue sin embargo, en aquel momento triunfal, cuando el vacío más profundo y tajante despertó en su pecho. Una soledad glacial invadió su corazón y, buscando un refugio seguro lejos de los aplausos, comenzó a abrirse camino confundido entre la muchedumbre. Capitán Seón preguntó el comandante Orión, ¿a dónde va? Necesito llegar al jardín de las rosas, respondió acongojado. Existe todavía algo que necesito sanar. Y, apartándolo de su paso, se alejó, tambaleante, evadiendo el conglomerado que aún lo vitoreaba. Aturdido, anduvo sin rumbo hasta que finalmente pudo distinguir el jardín de rosas en la distancia. Se apresuró hacia ellas y comenzó a recorrer los senderos tratando de descubrir aquella flor que finalmente despertara el milagro. Todas y cada una de ellas eran de la belleza más sublime que pudiera concebirse, con sus torbellinos de luz rodeándolas, destellantes de vida, perfumadas de sol, luna y rocío. Pero, lamentablemente, ninguna fue capaz de vibrar en resonancia con su esencia cada vez que extendió su mano acariciándolas. Para cuando el atardecer comenzó a cubrir el cielo con su manto, Seón ya no encontraría más rosas por probar. Desesperanzado, se desplomó entonces sobre la hierba a descansar y, de repente, como por ensalmo, su fuerza vital comenzó a encenderse. Sus heridas comenzaron a cerrarse y las antiguas cicatrices de su piel se desdibujaron sin dejar rastro. Asombrado, miró hacia los cuatro vientos pero no logró vislumbrar ninguna rosa. Un humilde lirio silvestre, sin embargo, se asomaba tímido entre las hierbas. Era pequeño y simple, de un amarillo suave que se mezclaba con el verde agua de su tallo. Una flor tan sencilla pero que al contacto con su cuerpo hacía estallar su luz en un torbellino. Allí estaba, finalmente, la insulsa flor silvestre que jamás había notado por haber estado buscando solo entre las rosas. Amónada, mi querida Amónada, susurró amorosamente mientras acercaba el pequeño lirio a su corazón. A sus órdenes, mi capitán, respondió una voz conmovida a sus espaldas. Seón volvió la cabeza y allí estaba ella, su Amónada, su guerrera gemela, la niña de las flores. La joven dirigente de las tropas cuya música se convirtió en un ícono interestelar de igualdad planetaria. Allí estaba ella, como siempre lo había estado y siempre lo estaría, dispuesta a recorrer eternamente el camino a su lado. En algunos rincones de la Tierra, todavía se la recuerda vagamente como la diosa de los lirios silvestres y su fuerza sigue influyendo sobre las últimas gotas de medicina estelar guiando también el bienestar de la raza de los hombres por los próximos. Doscientos mil millones de años luz. Los libros de Amónada, capítulo 13. La partida del maestro. Los resultados de mis primeros exámenes de matemática no fueron precisamente tan brillantes como mis padres habrían esperado. Además de hacerles tamalear las aspiraciones académicas que albergaban para mí, de alguna manera, los hizo también sentir en deuda con Adalberto que, supuestamente, había dedicado tantas horas a mi preparación. Por eso, decidieron que todos fuéramos a su casa para que me disculpara personalmente con él y tomara la promesa de no volver a fallar en el próximo intento. La lección, por el contrario, fue para ellos cuando el abuelo sabiamente les respondió, ¿qué es lo que los tiene tan molestos? Yo creo que la niña ha aprendido muchísimo. Pero no lo suficiente para honrar lo que le has estado enseñando y aprobar sus exámenes, replicó mi madre. ¿Realmente crees que completar los ejercicios en esa hoja de examen es una muestra de aprendizaje? Preguntó Adalberto. Ciertamente, no ha aprendido lo que le has estado enseñando, agregó mi padre. Pues yo puedo asegurarles que ha aprendido muy bien todo lo que hemos estado leyendo, afirmó entonces el abuelo, poniendo los manuscritos sobre la mesa con su majestuosa certeza. Mis padres no podían creer sus ojos, quedaron enmudecidos. Su hija ha aprendido. Ha aprendido mucho de simbología en la literatura. Ha estado investigando sobre protones, iones, fotones. Ha desarrollado un pensamiento crítico intentando separar la realidad de lo fantástico en el relato. Ha comprendido el funcionamiento básico de terapias milenarias. Ha reflexionado sobre la esencia del bien y del mal, la vida y la muerte, el amor. Y hasta ha perfeccionado su comprensión del inglés. Por no citar más puntos. Yo atendía aliviada y orgullosa cada palabra del abuelo pero sabía, dentro de mi corazón, que algo se había roto. El secreto estaba desvelado y ya nada volvería a ser lo mismo. Un ciclo había terminado y, con él, la magia de los libros de Amónada. Aquella tarde no hubo reproches ni reprimendas. Simplemente se me asignó un plan de tarea diario para compensar las semanas perdidas de aprendizaje escolar. Esta vez tuve que preparar mis exámenes sin ayuda. Sola, con mis libros. Por alguna razón eso sonaba ahora casi mágico. Por desgracia, ocasionalmente, ocurren en la vida eventos impredecibles que no nos dan chance más que aceptar la irrefutable voluntad del plan divino. Fue así, entonces, que unas semanas más tarde, durante una pálida noche invernal, él tuvo que partir. En casa, ya estábamos preparándonos para el merecido descanso del día y yo ya me había arropado entre mis cobijas dispuesta a dormirme. De repente, al instante mismo en que estaba por entregarme al sueño, percibí la presencia del abuelo. No fue verlo con mis ojos, pero puedo asegurarles que sí lo vi. No fue oírlo de su boca, pero puedo asegurarles que lo oí llamando mi nombre. Sí, me llamó, extendiendo su mano desde un torbellino de luz por encima de mi cama que lo absorbía hacia el infinito, como si hubiese intentado aferrarse a mí por última vez. Sobresaltada, me incorporé y, como una niña, comencé a llorar llamando a mis padres. —¡Mamá! ¡Papá! —grité desesperada. —¡Alguien ayude al abuelo Adalberto! El dormitorio de mis padres se iluminó y ellos se acercaron a consolarme. —Sólo ha sido una pesadilla, mi chiquita —aseguró mi madre, sentada a los pies de mi cama. —¡No! ¡No! —sollozaba yo. Él estuvo aquí, pidiendo ayuda. —¡Llámalo! —¡Hija! —contestó furioso mi padre mientras me traía un vaso de agua. —¡Vuelve a dormirte! Estas no son horas de molestar a nadie. Y así diciendo, desapareció hacia su cuarto. —¡Mañana lo llamamos! —¡Sí! —intentó conformarme mi madre. Pero yo no pude contenerme y, contra las quejas y los regañíos, corrí hasta teléfono. Una y otra vez, el tono de llamada se hizo eterno, interminable. Pero nadie respondió. Entonces, mi padre reaccionó y, poniéndose el abrigo por encima del pijama, montó en el coche para ir a cerciorarse de que todo estuviera en orden. Pero, lamentablemente, no lo estaba. Una vez a su puerta, tras los llamados reiterados sin respuesta, mi padre decidió pedir ayuda e ingresar a la casa por una ventana del patio trasero. Para el momento en que pudo poner pie dentro de la vivienda, ya se había hecho presente también la ayuda policial. Tal como lo habían supuesto, el cuerpo de Adalberto yacía inerte en el suelo de la cocina. Su lámpara había quedado encendida. Su té, sobre el fuego suave, todavía se estaba entidiando. Su corazón se había detenido de repente, sin darle tiempo de pedir auxilio, o quizás él mismo permitió que así ocurriera sabiendo que era el momento de aventurarse hacia otro plano. Habiendo caído con el peso de todo su cuerpo sobre su muñeca, la hora exacta de su muerte se había eternizado en las agujas quebradas de su viejo reloj pulsera. Exactamente la misma hora en que su voz se había despedido de mí. Abrazado junto a su pecho, su mano aún sostenía un paquete con tres libros. Los agentes movieron el cuerpo para examinarlo y pudieron ver que en el envoltorio había algo escrito. A mi querida nieta del corazón, con cariño, Adalberto, podía leerse desdibujado en sus trazos de tinta temblorosos. Los libros de Amónada, capítulo final. Más allá de las cenizas. Pocos días más tarde, la estación de policía entregó los libros a mi padre y él, luego, a mí. Cuando los recibí, se encontraban todavía intactos dentro de la envoltura con la amorosa dedicatoria. Por un momento, fantaseé que, al abrirlos, me encontraría con unos cuadernos llenos de infinitas páginas en blanco. Pero al quitar el papel de la envoltura, descubrí simplemente tres compendios de matemática moderna. Con algo de decepción, los acomodé en mis estantes y me dispuse a sentarme al escritorio. Sin embargo, de repente, algo me desconcentró. Un ruido seco hizo que me volviera. Uno de los libros había caído de la repisa. Fue entonces, cuando me apresuré a recogerlo, que noté que de su interior se asomaba un papel. Lo abrí, efectivamente, me encontré con un mensaje. Mi niña, mi querida, para cuando esta carta llegue a tus manos, yo ya no estaré en presencia física para darte más detalles ni para responder a tus preguntas. Por eso quise que esta última parte de la historia llegara a ti en un formato similar al de los textos de los seguidores de Mohani, solo que esta vez estarán narrados por mí. La divina presencia de Amónada junto a Mohani no había pasado inadvertida en la pequeña aldea. Ya eran muchos los que, poco a poco, se acercaban curiosos a él buscando conocer un poco más cada día sobre las enseñanzas que ella le estaba transmitiendo. Una tarde, cuando ya la noche estaba cayendo sobre la ribera, Mohani recibió una visita inesperada. Mi exesposa, Lillian Arter, trabajaba en ese entonces como representante de una reconocida editorial. Mucho había llegado a sus oídos sobre la maravillosa información que el pequeño Mohani tenía para compartir con el mundo y estaba obstinadamente dispuesta a involucrarse en los escritos. Así fue como se presentó repentinamente a su humilde puerta y él la recibió con los brazos abiertos. En aquellos tiempos, ella era una mujer joven, instruida, refinada, de una belleza hipnótica y un carácter avasallante. Con gran rapidez logró que Mohani le permitiera visitar las reuniones que hacía para los pocos adeptos y ella le propuso amablemente traducir los escritos del bengalí al inglés para que pudiesen esparcirse por todo el planeta. Por varias semanas, entonces, durante cada una de las charlas, ella se sentaba en una esquina de la sala con su máquina de escribir y tomaba nota de cada detalle que surgiera de las lecturas y explicaciones que daba el pequeño maestro. Mohani, agradecido con la providencia, sentía que a pesar de todas las limitaciones que le ponía su cuerpo, el destino estaba dándole la señal de que el camino de su misión estaba trazado y las enseñanzas de Amónada llegarían a todos los rincones del planeta. Sin embargo, un revés repentino nubló ese sueño. Mohani anunció una noche Lilian Hoy he recibido la llamada de mi coordinador. Toda la editorial está convencida de que los libros de Amónada serán un éxito irrefutable. Por un momento efímero, los ojos de Mohani brillaron de agradecimiento. Y, por supuesto, agregó, usted, como autor estrella, será aclamado por el mundo entero cuando esta obra se publique. Entonces, Mohani percibió un incómodo escalofrío que recorrió su cuerpo. «No creo necesitar la admiración del mundo», respondió él. «Sólo deseo que se conozca el mensaje». «No sea tan humilde, maestro», sonrió ella. «Esto podría representar además una enorme suma de dinero». Sin embargo, acotó, existen algunos puntos que debemos discutir. «Ya que con mis superiores hemos estado conversando y no todo el contenido nos parece que sea digno de publicarse». De repente, Mohani comenzó a palidecer. «No lo tome mal», se excusó ella. «Serían unos pocos cambios». «Deberemos resumirlo, evitar mencionar detalles superfluos». «Lo siento», interrumpió Mohani con firmeza. «Los libros deberán contener todos los detalles de los manuscritos o no se publican». «Por favor, Mohani, sea coherente. Use su lógica». Arremetió a ella comenzando a perder la calma. «Le estoy ofreciendo éxito y renombre». «Tendría el mundo a sus pies». «Sólo que deberíamos ajustar algunos». No querrá que el público crea que estamos vendiendo esoterismo barato. La información innecesaria como la estructura armónica de las composiciones musicales sanadoras es un detalle que confundiría a los lectores. Por ejemplo, las largas listas de recuerdos de cada supuesta vida de la protagonista, las recomendaciones sobre las dietas de purificación o esa tontería de las fórmulas de los sonidos curativos, del perdón, la unidad y el amor incondicional. Los lectores quieren acción, están sedientos de finales con batallas épicas y pasiones consumadas. Convierta a Mónada en una seductora guerrera vengativa que arrasa con los enemigos y le garantizo el éxito. «Fuera de mi casa». Irrumpió entonces Mohani con una orden tajante. «Hágame el favor de salir de mi casa». Lilian le devolvió una despreciativa mirada de hielo y amenazó. «Como usted quiera». «Me retiro, pero no sin llevarme esto», anunció abalanzándose sobre los libros. Y, antes de que Mohani pudiera reaccionar, ella arrebató del escritorio la carpeta que contenía los escritos, las traducciones y abandonó la humilde vivienda reprochándole «Hubiese sido un seguro pasaporte a la fama». «Pena, usted se lo pierde». Mohani intentó perseguirla, pero su cuerpo no le permitió moverse con facilidad. Para cuando él logró avanzar tras los pasos de Lilian unos pocos metros a los tropiezos, ella ya había desaparecido. Recuerdo que esa noche regresó a nuestro hotel cargando los manuscritos en su bolso con una expresión omnipotente, satisfecha, y me pidió que la acompañara a tomar unos tragos en el jardín trasero. Encendió unos cigarrillos para los dos. En sus ojos chisporroteaba un destello casi siniestro que yo jamás había advertido antes. Recogimos los tragos en el bar de la planta baja y continuamos descendiendo las escalinatas del patio del hotel hasta casi adentrarnos en un bosquecillo lindero. «Esta velada necesita de una llama crepitante, ¿no crees?» Preguntó mientras me dejó sosteniendo los dos vasos y comenzó a recoger hojas y ramas secas para encender una pequeña fogata. Yo no recordaba haberla visto tan enfervorizada nunca antes. Musitaba, bailoteaba, sonreía, y en ese mismo ir y venir anunció que necesitaba material para encender el fuego. Fue así como, en un segundo, arrojó los manuscritos sobre la pila de ramas y provocó la primera chispa con su encendedor. Yo no sabía de qué se trataba ahí, para no enfurecerla, preferí no preguntarle. Solo pude ver cómo vengativamente iba eligiendo una a una las hojas que primero quería que se quemaran y observaba con placer cómo se pulverizaban en sus manos. Afortunadamente, un pálpito en mi interior me hizo saber que esa locura debería detenerse. Lilian, amor, le advertí con suavidad. «¿No querrás que vengan a reprendernos por estar a punto de causar un incendio, ¿verdad?» Ella se volvió hacia mí como quien despierta de un trance. «¿Tú crees?» Dudó. «Mira, mejor será que dejemos que la llama se consuma y volvamos al hotel». Intenté convencerla. Entonces ella, aliviada de que las hojas de las que quería deshacerse ya estaban convertidas en cenizas, aceptó. Y, sin reproches, regresó conmigo a la habitación. «No hace falta que te diga que, aquella noche, no pude entregarme al descanso». La expresión maquiavélica en el rostro de Lilian me había dejado estupefacto. Esperé entonces a que ella entrara en un sueño profundo y me deslicé fuera de la cama. Sigiloso, me escabullí hasta el jardín y llegué hasta el lugar donde todavía ardían algunos restos de la fogata. Para maravilla de mis ojos, varias de las páginas no habían sido dañadas por las llamas. Guiado nada más que por la benévola luz de la luna, rescaté de entre el rescoldo las partes de los manuscritos que se encontraban intactas. Desde aquel momento, los he conservado secretamente conmigo, protegidos bajo el anonimato, camuflados dentro de la jungla de mi biblioteca. Jamás llegué a conocer cuál era con precisión la información de la que se deshizo Lilian, pero supongo que tendría que ver con parte de lo que ella y su equipo no permitirían que se agregara a la publicación. Mi niña, esta es la historia que está escrita en la memoria ancestral de todos y cada uno de nosotros. La historia que, sin embargo, no puede despertar tan fácilmente porque yace dormida, amordazada por el tiempo y el olvido que nos han forzado a convertirla en recuerdos borrosos que parecen salidos de los cuentos. Cuentos que nunca han sido, nada más ni nada menos, que el mismísimo reflejo de la realidad desfigurado por interminables eras de noches oscuras. Esta es la historia de los libros de Amónada. Se audaz, mi niña, sé valiente. Abre tu corazón, recuerda, instruyete, busca esa información perdida, rescata la verdad velada y, cuando sea el momento de la revelación, por favor, compártela. Hasta que volvamos a encontrarnos. Con cariño, Adalberto.